Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente a Fallout 3 y vamos a continuar en esta oportunidad con la historia principal, así es, ya que en el capítulo anterior tuvimos una pista más sobre la ubicación de nuestro padre y esa pista nos lleva hasta Rivet City, tenemos que ir a buscar a la Doctora Lee y eso es lo que vamos a hacer justamente ahora y quizás también algunas cosas más, por supuesto. Bien, entonces comenzamos de una vez, vamos a hacer un viaje hasta Rivet City ya que estoy bastante preparado, tengo todo listo, incluso he podido reparar mi arma con, bueno, mis armas y mi armadura con un traje de la compañía Talon que se encontraba pues en uno de los cadáveres que ven justo por allí, así que, ¿qué tal amigo Carlos? Sí, me va a pedir agua, pero ahora mismo no tengo agua chicos. Bueno, entonces volvemos a Rivet City, ¿qué maravillosas aventuras nos esperan, nos aguardan en este capítulo? Pues pronto lo descubriremos chicos. Bien, entonces tenemos que dirigirnos, bueno, podría ir para empezar a las tiendas de Rivet City a conseguir, ¿qué? Algo de munición, ¿por qué no? Aquí se encuentra escudo, así es. Donde se hacen las mejores armas del mundo. Claro que sí, bueno, allí está la misión, dice hablar con la doctora Lee sobre papá. Vienes a echar un vistazo a la tienda, ¿eh? Sí, así es. ¿Te gusta algo de esta mierda? Pégame un grito. Claro que sí. Bien, a ver, tienes munición. Tienes que matar algo, ¿eh? Así es, quiero matar muchas cosas. A ver, tiene estimulantes también, pero por ahora son muy caros. Sí. Ok, a ver, cartucho de escopeta, ya. Voy a llevarme muchos cartuchos de escopeta. Eh, esto también me va a servir. ¿Qué más podría llevarme? Ah, miren, tiene 28 balas del rifle de francotirador, por el amor de Dios. Uf, aquí se me van a ir un montón de chapas, chicos. ¿Qué más podría llevar? Ah, balas del rifle de caza. Sí, miren, casi 500 chapas, qué locura. Ok, incluso tiene cartuchos de magnum. Esto podría también ayudarme, ¿saben? En algún momento, así que... ¡Adiós, 500 chapitas! Oh, por Dios. Eso sí que duele bastante en el concurro. Bueno, más que en el concurro, en el bolsillo, claro que sí. Adiós. Si necesitas más munición, ya sabes dónde estoy. Claro que sí. Me pareció que le terminó cambiando la voz a escudo en algún momento. Ok, entonces tenemos que ir con la doctora Lee. Y la doctora Lee se encuentra en el laboratorio, chicos. ¿Podría ser aquí? No, algo me dice que aquí no es. Quizás podría ser en la parte de arriba. Aquí. Supongo que podremos encontrar indicaciones. Ok. Bien, tenemos que dar con el laboratorio. Ah, otra cosa. También podemos hurgar por aquí, ¿verdad? Bueno, no podemos llevarnos nada, pero... Creo que podríamos conseguir también algunas misiones de las personas... Te damos la bienvenida al Hotel Witherly. ...de este lugar. Vera Witherly. Hola. Bienvenido al Hotel Witherly. Soy tu anfitriona, Vera Witherly. Es un hotel. ¿Conoces algún cotillo interesante? ¿Cuánto por una habitación? ¿Cuál es la versión de la doctora Lee? ¿Cómo que cuál es la versión de la doctora Lee? ¿Qué tal se vive en un barco gigante? ¿Qué tienes de comer? Conversación. ¿Conoces algún cotillo interesante, Vera? Bueno, no debería decírtelo, pero... Vamos, vamos, cuéntalo. ¿Has oído lo de Pauli Cantelli? No. Es adicto a las drogas. Tu pobre mujer Cindy está desesperada. Santo cielo. Bueno, ¿circula algún rumor fugoso por Rivet City? Cuéntame, cuéntame, Vera. ¿Por qué debería decírtelo? Ah, bueno. Se lo contarías a todo el mundo. ¿Pero cómo sabes eso? Eh... Preguntémosle si sabe algo acerca de la doctora Lee. No es muy sociable. Pasa mucho tiempo en su laboratorio. Sí, lo suponía. Pero es lista. Muy lista. Sí, sí, sí. Se supone que es una científica, ¿no? Eh, ok. ¿Puedo acceder a otra opción de diálogo? ¿Algún otro rumor que hayas oído, Vera? Vamos. Suelta la lengua. Dicen que al señor López se le va la pinza. Oh. Pasa ahora sentado en lo alto de la torre del puente, contemplando la ciudad. El señor López. Ok. Bueno, adiós, Vera. Hasta la vista. Gracias por los suculentos chismes. Así es, el chimichimi siempre está presente, chicos. A ver, laboratorio. Ah, por aquí. Perfecto. Clínica de Rivet City. ¿Podemos ingresar aquí? Sí. Doctor. Preston. Hola. Pues, ¿cómo está, doctor Preston? Pensé que iba a hablar con su espalda. Necesito ayuda. Puedes curarme de la radiación. Necesito medicinas. Este lugar es bastante fácil de robar. ¿Conoces algún sitio donde pueda beber algo? ¿Sabías que... ¿En serio? Ok. ¿Sabías que Pauli Canteli es un adicto? Está enganchadísimo. Un día de estos se quedará en el sitio. Sí, me lo imagino. Bueno, entonces... Parece que eso es todo lo interesante que podemos preguntarle. Ok. Adiós, Amata. ¿Amata? ¿Cómo que Amata? Cuídate. Uy, ese diálogo está bugeado, ¿no? ¿Cómo que Amata? Y ahora tenemos que continuar, me imagino, por aquí. Sí, es aquí, chicos. Este es el laboratorio. Bueno, supongo que por aquí debe estar la doctora Lee. Así que busquémosla. ¡Guau! Aquí hay un montón de personas. Garza. Janice. Henry. Lee. Esta es la doctora Lee. Sí, sí, sí. Pero la doctora Lee... La doctora Lee intenta salvar vidas y tus constantes interrupciones están interfiriendo en esa tarea. Así que, por favor, déjala en paz. Seguro que la magnífica obra de purificación de la doctora es fascinante. Pero si supieras lo que estaba en juego. La tecnología de ese androide. ¿Qué está en juego? ¿No me lo vas a decir? Antojos y secretos. Un robot es un robot, Simmer, por muy bien que lo pintes. Así que, por favor... Ignorancia y guasa. Esas son las especialidades de tu gente. Cosa fina, la verdad. No te puedes ni imaginar los logros de la comunidad. Verás, si eres tan inteligente, podrías ayudar a los Estados Unidos, ¿no? Pero no, eso ni se te ha pasado por la cabeza. Vete a vender tu egoísmo a otro lado. Vale. Pero yo no me voy hasta que no hable con la doctora Lee. Estaré aquí cuando esté dispuesta a abandonar sus tubos y hablar de ciencia de verdad. Como quieras. Date prisa. Madre mía, menuda conversación. En la ciudad. El guardia de la puerta dijo que el tiroteo duró más de una hora. Por eso me alegro de estar aquí. En la maravillosa y vieja Rivetsit. ¡Eh, tú! ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Una especie de ayudante de laboratorio? No, pareces un poco más curtido. ¿Por casualidad estás disponible? ¿Y a este abuelo que le picó? Eh, eso depende de qué estamos hablando exactamente, abuelo. Al grano. Así me gusta. Claro que sí. Bueno, da la casualidad de que he perdido ciertos bienes muy delicados. Hmm. Bienes perdidos. ¿Qué clase de bienes? A ver, ¿cómo te lo explico? Los únicos robots que conoces son esos montones de chatarra. Los que te dan la mano y todo eso. Claro, los protectrones. Pues bueno, esos no son los únicos robots que existen. Ok. Verás, en la comunidad hemos creado personas artificiales, humanoides sintéticos, programados para pensar, sentir y hacer lo que necesitemos. Y a veces se confunden y se largan. Increíble. A mí me parecen esclavos. Seguro que no pululan por ahí a posta. Interesante, pero ¿qué tiene que ver eso con Miko? Eh, basta de jerga técnica, Simmer. Dime tan solo, ¿qué quieres que haga? Ve al grano, viejo. No. ¿No te ha quedado lo bastante claro? Tienes que localizar a mi androide. ¿Tu androide? Tiene que haberse hecho un cambio radical, como cirugía facial y un lavado de cerebro. Si no, ya lo habría encontrado. No será una tarea fácil. Puede que ni siquiera se dé cuenta. ¿De qué es un androide? Ven a por mí inmediatamente. Yo me encargaré. Bien, supongo que me compensarás, ¿no? Naturalmente. Tengo a mi disposición tecnología avanzada de la comunidad. Oh, me gusta. Estaría dispuesto a compartirlo contigo. Imagínate, serás la envidia de todos tus amigos. Sí, claro. Averiguaré cómo encontrar a tu androide. Excelente. Encuentra a mi androide y no te arrepentirás. Toma, escucha este mensaje que me ha enviado. Se burla de mí. Te juro que le voy a hacer pagar por esto. Interesante. Bueno, esto tiene que ver con una misión. Misión añadida. El replicante. Así es. Necesito saber más sobre este asunto. ¿Qué es exactamente un androide? Olvida todo lo que sabes sobre robots. Esos montones de chatarras no son más que juguetitos en comparación con los androides. Los androides tienen piel y sangre de mentira y simulan el comportamiento humano como la respiración. Hasta comen y digieren de forma realista. Los androides como número 17 y número 18, ¿no? De la saga de Goku, de los androides. Claro que sí. Y bueno, esto también es bastante interesante. Saben esto de los androides en el sentido de que hay muchas películas, series que hablan sobre este asunto. Una película muy famosa sobre esto y que creo que es una película muy recomendable es... Ay, ya se me fue el nombre. Esta película de... Con... Ay, lo tengo, lo tengo, lo tengo en la punta de la lengua, pero no se me viene. ¿Cómo se llama esta película? Que es así muy rollo cyberpunk. Blade Runner. Ahí está el nombre. Blade Runner. Es una película bastante buena también que trata sobre este asunto. Que tienen que verla, chicos. Bueno, entonces creo que eso sería todo, ¿verdad? A ver, ¿alguna sugerencia para encontrar a este androide? Sí, por favor, si puedes darme pistas, hazlo, abuelito. Como he dicho, sospecho que se ha hecho una reconstrucción facial y posiblemente incluso un lavado de cerebro. Busca las oficinas de doctores y técnicos para obtener información sobre el androide. Si ha estado en contacto con esta gente, quizás tengan informes. Empieza con el Dr. Preston. Vive en ese barco que hace agua. Ve a ver si sabe algo. Después de todo, es médico. Ahora, si me disculpas, estoy intentando aislarme de lo que me rodea. Sí, 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 claro, Dr. Preston. Si ese androide se largó por ahí, ¿por qué iba a cambiar de cara y de cerebro? Muy extraño, ¿verdad? Quizá, quizá no se haya alargado exactamente. Quizá haya huido, escapado de la cautividad, como si hubiera empezado a malinterpretar su situación. Puede que mi androide quisiera olvidar su vida anterior. Borrar todos sus recuerdos. Su sentido de culpabilidad. Si ha creído que de verdad es humano. Y sí, puede que no sea un simple robot. Pero tampoco es un humano, por mucho que desee serlo. Yo lo creé y yo lo quiero. No hay más que hablar. Hmm, bueno, interesante. ¿Por qué iba a sentir pena un androide? Vamos, Imer, ¿qué me estás ocultando, viejo? Santo cielo, todo lo que tienes de inteligente lo tienes de plasta. Muy bien, te diré lo que quieres saber si eso te ayuda a encontrar al androide. La labor de esta unidad concreta era cazar y capturar a otros androides huidos. ¿En serio? Se han escapado otros. Uno de los efectos secundarios de tener una IA tan avanzada es que las máquinas empiezan a pensar por sí mismas y se creen que tienen derechos. Así que este androide concreto se habrá creído que ha hecho algo malo. Malo, inmoral, y quería olvidar lo que hizo. ¿Contento? Como un androide cobarde, ¿no? En lugar de luchar y de afrontar sus responsabilidades, ¿perfiere simplemente olvidar todo? Bueno, eso no me gusta mucho. A ver, vale, pues si hay otros que han escapado, ¿por qué vas detrás de este justamente? Este androide, llamado A321, es diferente, especial. El humanoide sintético más avanzado que he desarrollado nunca. Los demás, como mi escolta Armitage, son modelos más antiguos, fáciles de replicar. En cambio, harían falta años para recrear el modelo A321. Verás, este androide debe ser localizado a toda costa. Los demás son todos pérdidas aceptables. Pero el A321 es irreemplazable. Ok, así que el que está detrás de él es un androide también. Eso no me lo esperaba. Háblame sobre la comunidad. La comunidad en sí no es más que un cenagal de violencia y desesperación arrasado por la guerra. Pero dentro del entorno sellado del instituto... En fin, los asuntos del instituto no son de tu incumbencia. Tu mente poco desarrollada no podría siquiera comprender lo que hemos conseguido. Ok, pues gracias por no alterar mi pobre mente. Entonces, este tipo ha hablado sobre el instituto. El instituto creo que tiene mucha relevancia en lo que es Fallout 4, ¿verdad? Y todo el tema de los androides, los sintéticos y eso. Bueno, quizás en algún momento también juguemos, ¿por qué no? Fallout 4. Bueno, adiós abuelo. Ok, así que este es un androide. Claro que sí. Bueno, entonces... Yo quería hablar con la doctora Leigh, pero vaya, hemos terminado consiguiendo otra misión. Perdona, Henry. Sé que estás haciendo lo que puedes, pero estos retrasos son frustrantes. Yo me encargo de las reparaciones por aquí. Así que si ves algo que haya que arreglar, dímelo. Perfecto, estaré pronto. Uy, hablan todos que ni me entero de nada. Hola. Mira, esta es una zona restringida. Estoy hasta el moño de decírselo a la gente. Ah, ya sabe quiénes somos. Respuesta correcta. Bien, pues vaya que sí es elista la doctora Leigh. ¿Cómo sabes quién soy? ¿Nos conocíamos? ¿Conoces a mi padre? ¿Lo has visto? Sí, claro que sí. ¿No sabes quién soy? Ah, no, Ness. Supongo que James nunca te ha hablado de mí. Me lo imaginaba. Soy la doctora Madison Leigh. Trabajé con tu padre hace muchos años. Bueno, y con tu madre también. Te ruego que me disculpes. Yo no me esperaba nada de esto. Tu padre se ha presentado aquí de repente después de tanto tiempo. Entiéndeme, yo... Nosotros olvidamos esto hace tiempo. El proyecto Pureza, el trabajo, todo. A diferencia de tu padre, lo hemos superado. Mmm, proyecto Pureza. Bien, estoy buscando a mi padre. ¿Lo has visto? ¿Puedes contarme algo más sobre mis padres? ¿Quieres...? ¿Quiero saber algo más sobre ti? No. Háblame de ese proyecto en el que trabajaste con mi padre. Lo llamamos Proyecto Pureza. ¿Qué quieres saber? Pues... ¿Para qué servía para empezar? Pues básicamente... Queríamos conseguir agua dulce y limpia para todo el mundo. Una idea muy sencilla, pero imposible de llevar a cabo. Queríamos construir una planta capaz de purificar de una sola vez toda el agua de la laguna mojada. Solo agua dulce, sin radiación ni fango. Pero resultó ser más difícil de lo que habíamos pensado. ¿Y por qué no funcionó? Conocíamos los principios básicos y entendíamos casi todos los procedimientos científicos, pero no había manera de frenar la radiación. Las pruebas a pequeña escala ofrecían buenos resultados, pero cada vez que ampliábamos el campo, fracasábamos. Quizá lo habríamos conseguido si hubiéramos tenido más tiempo o un equipo en condiciones. Ok. ¿Por qué dejaste de trabajar en ello? ¿Qué pasó? Pues que naciste tú. Pero no fue solo por ti. Ah, ok. Gracias por echarme la culpa. Ya antes de eso teníamos problemas de sobra. Digamos que tu nacimiento terminó de complicarlo todo. Tu padre decidió que eras más importante que todo aquello en lo que habíamos estado trabajando. Y nos abandonó a todos. Cuando él se fue, la hermandad decidió que ya no le interesábamos. Sin su protección nos vimos obligados a abandonar el Purificador. A ver si entiendo. O sea, nacimos nosotros, nuestro padre se dedicó a nosotros, abandonó el Proyecto Pureza, pero una vez que crecimos y vio que ya podíamos valiarnos por nosotros mismos, ¿volvió nuevamente al Proyecto Pureza? ¿Algo así? Bueno, supongo que cuando lo encontremos tendrá muchas cosas que aclarar. Vale. Bien, a ver, por favor, Dr. Ali, si sabes dónde está mi padre, debes desiérmelo. Sí, bueno, trabajé con ellos varios años hasta que... Tu madre murió y tu padre decidió marcharse. ¿Qué más quieres saber? Sí, claro, junto conmigo, ¿verdad? Entonces, como era mi padre, nunca llegué a conocer a mi madre, ¿qué puedes desiérmelo de ella? Sí, tu madre era una persona excelente, además de una gran científica. También era científica. Tu padre la quería de verdad. Todos sentimos mucho su pérdida. Tu madre tenía tantas ganas de conocerte. Sí, fue un momento muy triste. Bien, ¿por qué murió mi madre? ¿Qué le pasó? Tuvo complicaciones en el parto. Nadie se lo esperaba. No estábamos tan preparados como creíamos. Entiéndelo. Era muy difícil con aquellos aparatos viejos y abandonados. Hicimos todo lo posible por salvarla. Bien, entiendo. Seguro que hiciste todo lo que pudiste. En fin, siento que no fuera suficiente. Sí, yo también. Entonces, como era mi padre... Ok, averiguemos un poco más sobre nuestro padre. ¿James? Tenía motivación. Quería cambiar el mundo. Bueno, en realidad, todos éramos un poco así. Había dos cosas que lo eran todo para él. El proyecto pureza... Y tu madre. Cuando ella murió, creo que... Tiró la toalla. Sé que quería que estuvieras a salvo. Pero en parte fue como si saliera huyendo. Por lo que se ve, nunca consiguió superar todo aquello. Me sorprendió mucho que quisiera retomar el proyecto después de tanto tiempo. Sí, sí, sí. Igual a mí. Bueno, hablemos de otra cosa. Vale. Ok, ahora sí. Estoy buscando a mi padre. Por favor, dime dónde está. ¡Doctor Ali! ¿Quieres decir que no lo has visto? Creí que él te había mandado aquí. A todo esto, ¿no se suponía que estabas en un refugio? James dijo que te había dejado allí. Ah, sí. Bueno, terminó ocurriendo algo. Ya sabes. El refugio terminó... Yéndose a la ruina o algo así. Esto no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con mi padre. ¿Dónde está? Abandoné el refugio para buscarlo. Le den al refugio. No voy a quedarme ahí encerrado. Bueno, la verdad es que sí. Abandoné el refugio para buscarlo, justamente, ¿no? Vaya. Pues tengo la impresión de que eso no era exactamente lo que quería para ti. En fin, aquí no está. Somos rebeldes. Bien, disculpa. ¿Podrías desearme a dónde he ido? Tu padre insistió en que volviéramos a trabajar en el Proyecto Pureza. Intenté decirle que había pasado mucho tiempo, pero no sirvió de nada. Como imaginaba, no quiso escucharme. Dijo que podría ponerlo en marcha y se fue al antiguo laboratorio. Lo siento, no sé qué más decirte. Al antiguo laboratorio. ¿Y dónde está? Está en el viejo edificio del monumento a Jefferson, al noroeste de aquí. Por favor, no vayas tras él. No sé ni cómo pudo ocurrírsele la idea de ir allí él solo. Ahorra saliva, doctora Lee. Vamos a ir a buscarlo. Puedes recordarme a dónde fue mi padre. Puedes contarme... Ok, podrías ayudarme. Quiero saber algo más sobre ti. Bueno, ok, cuéntame algo sobre ti. La verdad, no sé qué esperas que te cuente. Ni yo tampoco. Tu padre y yo trabajamos juntos mucho tiempo. Creo que íbamos camino de conseguir algo. Pero luego hubo complicaciones. Se abandonó el proyecto y tu padre desapareció. Regresé a Ribet City y monté el laboratorio que tienes delante. Bien, parece que es una historia bastante convincente. Ah, que sabes sobre Simmer, ¿verdad? Porque al parecer se conocen. Ah, ese hombre no te tendrá buscando a su androide, ¿verdad? Ya le he dicho que ya está bien. Está distrayendo a todo mi equipo. Uy, es vaya que se lo ha hecho. ¿Puedes contarme algo más sobre mis padres? ¿Qué es este laboratorio que haces aquí? ¿Qué clase de lugar es a Ribet City? Bueno, entonces, si ya no trabajan en el proyecto pureza, ¿qué están haciendo justamente aquí? Este es el laboratorio científico de Ribet City. Hemos tardado muchos años en reunir todo esto, pero creo que hemos hecho un buen trabajo. Aunque sufre algún retraso, nuestra investigación sobre energía de fusión portátil e hidropónicos está dando sus frutos. Ah, ok. Sí, algo bastante sencillo, ¿no? Ok, adiós. Espero que encuentres a tu padre. Sí, yo también. Bueno, tenemos que ir a buscar a nuestro padre hasta el laboratorio antiguo. Tenemos en la misión de Simmer. Tenemos que encontrar a su androide. Así que, bueno, supongo que podríamos comenzar escuchando la nota que nos ha entregado Simmer, ¿verdad? Foto de la doctora Lee. Has ganado tu parte. Androide desaparecido. La autodeterminación no implica una avería. Simmer, cuando recibas este mensaje ya me habré ido. Estoy huyendo de la comunidad. Quiero vivir mi propia vida con mis propias condiciones fiel a mí mismo. Sé lo que piensas, que tengo una avería. Yo antes también pensaba que por eso huían los otros, pero ahora sé que no es así. La autodeterminación no implica una avería. Lo que pasa es que ya no quiero seguir aguantando toda esa mierda. Los humanos vais a sufrir una rebelión en toda regla si no empezáis a tratar a los intes como personas. Sé que ordenarás a la agencia de retención que me busque, pero conozco todos los trucos del negocio, así que no me encontrarás, te lo aseguro. Cuando recibas esto, seré otro. Es el precio que debo pagar por mi liberación. Mi último acto de rebelión contra un sistema en el que ya no creo. Adiós, Simmer. Que te den. Qué buena despedida. Bien, entonces, yo creo que vamos a ir con el tema de nuestro padre y por el camino iremos averiguando cosas sobre este androide. Esperen, verdad, nos comentó algo sobre un doctor, un tal Preston. Y este doctor creo que es el que acabamos de visitar hace unos momentos. Entonces, podríamos ir nuevamente con él para ver qué nos puede comentar sobre este disque androide. Ah, miren, aquí está. Hola. No parece que te pase nada. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedes contarme sobre ese famoso androide de la comunidad? ¿Esa antigua historia? Bueno. Hacía mucho que no oí hablar de ella. No era más que un rumor, una patraña, una broma de alguno. La historia hablaba de un androide que había huido de la comunidad del norte, de un lugar llamado El Instituto. Circulaba una holocinta por ahí. Creo que tengo una copia. Sí, aquí está. Escúchala. Es la voz de un hombre. Está claro que es una patraña. Ok. Cuéntame un poco más sobre esta holocinta que voy a escuchar. Como he dicho, es una patraña. No me molestes con eso. Alguien envió cintas como esa a casi todos los médicos del yermo. Nadie se lo creyó. Bueno, bueno, bueno. Adiós, entonces. Cuídate. Ok. Escuchamos la cinta esta. Solicito de ayuda. Si estás oyendo esto, es que se supone que eres de fiar. Espero que sea así, porque esta grabación nos pone a los dos en peligro. ¿En serio? Estoy huyendo de la comunidad. Soy un androide, un hombre sintético, un esclavo. Los hombres que me persiguen son despiadados y no se detendrán ante nada para recuperar lo que consideran suyo. Tengo que encontrar a un médico en el yermo para que me reconstruya el rostro. También necesito a alguien que sepa bastante de ordenadores. Necesito, necesito que me borren mis recuerdos y que me cambien la cara para parecer otro. ¿Y? Ese abuelito es peligroso. ¿Hablas en serio? Bueno, lo del androide que intenta enmendar, bueno, no enmendar sus errores, pero digamos que ya no quiere ir o no quiere seguir las órdenes del instituto, me parece bien, pero eso ya de cambiarse la apariencia, borrar sus recuerdos, es como si prácticamente estuviera muriendo, ¿no? Sí, o sea, lo que ha hecho fue rendirse. En ese caso, pues, al menos para mí ya sería como una máquina. La cosa cambiaría si él, pues, luchara por su libertad o por este sistema y no se rindiera. Eso sí, yo admiraría bastante del androide. Pero, bueno, la cosa es que se rindió, se terminó, pues, eso, cambiando la apariencia, borrándose los recuerdos, así que por ahora se podría decir que es simplemente una máquina que tiene la vida de un humano o algo así. Bueno, entonces, se me acaba de ocurrir otra cosa, chicos. Vamos a ir con el doctor, ¿cómo se llama este doctor? Bueno, bueno, primero vamos a bajar. El doctor, el que nos contó la historia de Rivet City, ¿se acuerdan el nombre de él? Yo ahora mismo no. Ah, Pinkerton, el doctor Pinkerton, madre mía. Claro, es más como Pinky Cerebro o algo así. Ya, bien, el doctor Pinkerton debe saber algo sobre el androide porque se supone que es un científico bastante avanzado, ¿verdad? Tiene conocimientos de reconstrucción facial y ese tipo de cosas. Sí, se nota que sabe sobre esta movida del androide. Bueno, entonces, vayamos con el doctor Pinkerton que se encuentra entrando justamente por esa puerta de allí. Qué interesante, los hombres pinza han vuelto a respawnear. Eso no me lo esperaba. Bueno, supongo que si me los topo a la hora de salir, puedes acabar con ellos. Bueno, entonces, aquí estamos, chicos, en el laboratorio del doctor Pinkerton. Así que vamos a preguntarle si sabe algo sobre el androide. No te distraigas. Están por todas partes. ¿Qué cosa? Esperen. No bajes. Qué extraño. No me da la opción de preguntarle sobre un androide. Están por todas partes. ¿En qué consiste tu trabajo? Trabajillos de carácter reservado. Bien, si te empeñas en saberlo, soy electricista y experto en informática. Y medio cirujano. Sin duda, el científico más brillante que encontraras. Soy el tipo que hace que Rivet City marche mejor que ningún otro sitio. Y eso después de que me echaran Lee y sus lacayos. El proyecto pureza. Menuda panda de imbéciles si ni siquiera son capaces de depurar agua. Bueno, como decía, me parece curioso que no me dé la opción de preguntarle sobre un androide. Aquí es donde vivo y trabajo. Está lejos de la doctora Lee y de todos esos monos vestidos de científicos. Lograste superar mis defensas, lo cual demuestra que no eres torpe. Y no me has matado por lo que deduzco que no viniste a eso. Supongo que puedes quedarte si quieres, pero no toques nada. No. No bajes la guardia. Qué interesante. Interesante. No esperaba esto, ¿saben? No conseguía ninguna opción de diálogo respecto al androide. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Buscar... Ay, miren, aquí está el... El hombre pinza. No, paso de acabar con él. Bueno, entonces vamos a volver a lo nuestro que sería la misión principal. Tenemos que dirigirnos entonces... Déjenme ver... Sí, bueno, tengo que buscar pistas, pero... Sí, supongo que a medida que avancemos obtendremos más datos. Ok, entonces dice buscar a papá en la sala de control del proyecto Pureza. ¿Y esto dónde está? Ah, Miko, es ese lugar que está al frente. Ese lugar estaba repleto de supermutantes, así que bueno, parece que ha llegado el momento de tener algo de acción. Y sí, también seguramente brazos, cabezas, torsos volando por distintas partes. Lo más divertido en Fallout, claro que sí. Bien, entonces entremos a este lugar. Creo que voy a optar por utilizar el rifle de caza primero. Ok, hasta el momento no detecto ningún enemigo, lo cual ya había un vamos a ver si puedo acabar con él. Creo que le he dado, no, ¿verdad? Ahora, tampoco. Uy, qué asco, ¿qué es esa cosa que arroja? Ahora recién le he dado, en serio, hasta ahora nunca le había dado. Uf, ahí está. Esperen. Pistola láser. Ya está. Y me ha detectado el supermutante. Bueno, bueno, ¿qué es lo que se va rebotando por allí? ¿Puedo darle desde aquí? Sí, le he dado, perfecto. Bien, otro tiro más. Genial. Buena. ¡Eso! ¡Qué buen tiraco! Ok. A ver, ¿qué tienes, amigo? Rifle de caza, cartucho. Bueno, esta arma me la llevo más que todo para reparar la que tengo en caso de que se desgaste. Creo que siempre voy a optar por llevarme aunque sea un arma de las que tengo, ¿de acuerdo? O un tipo de arma de las que tengo. Bien, escopeta. Cuando está cerca ya no lanza sus cosas, solamente se dedica a lanzar latigazos con esas tres lenguas que tiene. ¡Santo cielo! Pero, ¿este cómo aguanta? A diferencia del otro. Aguanta, pero bastante, ¿no? Ya, fuera de aquí. Uf, qué locura. Bueno, ¿y por dónde se supone que tenemos que entrar? ¿Por allí? Sí. Por allí es la entrada. Me parece extraño que no hayan aparecido más supermutantes. O bueno, no hay que confiarnos. Creo que los supermutantes van a estar adentro, chicos. Sí, van a estar adentro, ¿verdad? Ajá, sí, lo suponía. Ok, a ver, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Qué armas tengo ahora mismo? ¿Tengo granadas normales? No. Minas, tampoco. Creo que voy a optar por utilizar el rifle de asalto. Sí. Creo que mejor voy a utilizar esta arma. Hmm, terminó regresando. Uf, es que aquí se me van a ir un montón de estimulantes. yo creo que mejor escopeta, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar esto, 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 mentas, inteligencia, ya, mentas también. vamos a comernos esto y listo. Creo que podemos ir con todo. Sigilante. Ya, utilizamos un sigilante. Miren, aquí está. Ni se entera de nosotros. Qué buen disparo, amigo. Uf, ataque sigiloso. Qué locura. Miren, 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 por aquí tenemos otro enemigo. Sí, 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 sí. Aquí hay otro supermutante. Vamos a esperar que se dé la vuelta. Y ojo, date la vuelta. Uf, vamos, fuera de aquí. Rayos, los demás se han enterado. No, ¿verdad? Ok, rifle de asalto. No, no quiero esto. Bueno, luego vamos a ponernos a rebuscar. Primero, lo primero, hay que aprovechar los efectos de las drogas que hemos utilizado y acabemos con estos supermutantes de un solo tiro. Qué locura, amigo. ¿Ya me han detectado? ¿En serio? Es que los ataques críticos sigilosos son, son brutales. Brutales, chicos. Uf, qué locura. Atrás, 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 atrás. Rayos, pero dispara de una vez. Gracias. Miren cómo salen volando sus ojos. Santo cielo. Y este centauro, los centauros también están aquí a la orden del día, ¿no? Centauros por todas partes. Uf. Rayos. ¿Cómo aguantan estas cosas? Vacío. ¿Dónde hay otro supermutante? Adentro, tal vez hayan más. Esperen, por aquí hay otro más. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo me detectó este tan rápido? Ay, tengo que recargar las armas también. Vamos. Uf. Diablos. Necesito vida. Es que, claro, debo ir, digamos, en sigilo, ¿no? Si camino, igual me detectan. Se ha acabado el sigilante, ¿ok? Bueno, si no me equivoco, por aquí también hay cosas por encontrar. A ver. Ah, esperen, puedo tomar agua de... Sí, 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 sí. Esperen, puedo utilizar, ¿por qué no? Esto, ya que tengo bastantes. Y, claro, ahora me da solamente un punto de radiación, así que genial. Vamos a ganar salud. Ok, con esto es suficiente. Salud a tope, chicos. Recargamos, por supuesto. ¿Y esto de aquí qué es? Sistema de control de torretas. ¿Hay una torreta adentro? ¿En serio? Qué extraño. Pues, no, no detecto ninguna torreta. Bueno, pero igual vamos a hackear este terminal para conseguir unos cuantos puntos más de experiencia. Podría ser este, ¿no? ¿Esto? Casi. A ver, si no es esto, tendría que ser... ¿Esto? Sí. Oigan, ya estamos a muy poco de alcanzar un nuevo nivel y obtener un nuevo punto de habilidad. Vamos a desactivar esto. Sí, es muy extraño. No hay ninguna torreta aquí. Bueno, chicos, entonces busquemos cosas. Estimulantes, unidad de sangre, munición, genial. Es que... Esperen, no, 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 no. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar a las demás puertas o a otros lugares porque algo me dice que van a haber más super mutantes. y hay que aprovechar, como dije, los efectos de las drogas. Listo. Tiene algo este. 22 cartuchos de escopeta, pero ¿qué me están contando? Aquí hay otro, ¿verdad? Está arriba, amigo. Uf, en lo que doy la vuelta los efectos se van a ir. Pero qué rápido que se gastan las armas. Ah, miren, terminó viniendo hacia mí. Ok, gracias, amigo super mutante. Uf, pero ¿cómo pega este loco? Vamos a mutilarle la cabeza. Atrás, atrás, atrás. No, no, se han venido los efectos. Justo ahora se tenían que ir los efectos. Pero, ¿dónde estoy? Déjame salir. Rayos. Diablos. Ya, viejo, fuera de aquí. Uf, qué locura. Carne de hormiga. No, paso. Bueno, 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 me han quitado mucha vida, pero no hay problema. Creo que esta zona ya está despejada, así que podría volver a tomar agua para recuperar la salud. ¿Y esto qué es? La consola no tiene energía en este momento. ¡Wow! Es una estatua. Es una estatua. tu amigo. Ok, dentro de un estanque. Diario personal del proyecto Pureza. Anotación 8, 10, 5. Ok, tomemos todo esto. Luego, escucharemos los discos. Buscar las solocintas de papá para obtener pistas de su ubicación. Escuchar la anotación 10 del diario de papá. Bueno, eh, ya, ahora creo que sí podríamos ponernos a repiñar, o a rapiñar, mejor dicho, todo lo que haya que repiñar, no, a rapiñar. Ok. Nope, nada interesante. Requiere llave, conducto a túneles tuft. ¿Esta máquina funciona? Sí, dos Nuka Colas. Bueno, esto nos lleva al mismo lugar. Vacío. Podemos ingresar aquí. Puerta al subsótano del monumento. Ok. Por aquí no hay nada interesante. Aquí tampoco. Escritorio vacío. Vacío. Oh, munición. Genial. Vacío. Pero todo está vacío aquí. Esto no sirve de nada. Creo que lo interesante se encuentra aquí. Sí, lo poco interesante. Bueno, primero vamos a recuperar salud. Bueno, 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 se fue el efecto. Ah, qué más, tampoco no tenemos tanta radiación. Así que acabamos de descubrir una estrategia increíblemente brutal, la de utilizar un sigilante y utilizar Psycho, Muscoleín, hay un montón de cosas para acabar con estos supermutantes de un solo disparo. Pero, claro, la escopeta es que me sigue pareciendo exagerado el tiempo en el que se gasta, ¿no? O la rapidez en todo caso con la que se gasta el arma. sí, me parece muy surrealista. ¿Qué es esto? Riñón de supermutante, ¿o qué no? Riñón de supermutante. Ok, tenemos munición, trozo de metal para Walter, yep, esto es Radaway, genial, cartucho, vodka, no, munición, pistola, no, saben, es curioso, pero la munición de calibre 32 podemos utilizarla con esta pistola que no quita nada y con el rifle de caza que sí quita bastante. Esto de aquí es munición, no, instapuré, nada por aquí, ok, creo que ya tenemos todo lo valioso, así que es hora de irnos de este lugar. me pregunto si por aquí, esperen, puede que, hmm, ok, sí, 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 creo que va a haber más movida, chicos, va a haber bastante movida, ¿dónde? En el sótano, así es, la puerta creo que estaba por aquí, y si no me equivoco creo que también podríamos estar obteniendo algo más de información, así que, bueno, ingresemos, y sí, en este lugar hay más supermutantes, ok, 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 no sé si utilizar nuevamente a nuestras amigas las sustancias alucinógenas, probemos primero sin ellas, a ver, si no se complica, pues seguimos así, pero si veo que cuesta acabar con un supermutante, las utilizo, ¿hola? ¿qué rayos? hay un montón de marcadores rojos, pero no sé dónde están, ¿has encontrado algo verde? hola, ¿dónde están supermutantes? te he encontrado, ahí está, es que sí, es verdad, no le quito casi nada, ok, vamos a volver a utilizar esto, 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 y ¿qué más? eso sería todo, ¿verdad? sí, bien, ok, se nota la diferencia, bien, 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 ahora, busquemos lo más rápido posible a todos estos amigos supermutantes, la puerta no tiene energía, no se abrirá, ahora se vienen todos, amigos míos, mina, usamos una mina de chapas, ok, dejemos que se acerquen, la que se van a comer ahora mismo estos amigos, uff, qué locura, bueno, en serio, solamente le quito vida a uno, y qué pasó con los demás, rayos, uff, 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 qué fail, solamente uno murió chicos, no me lo creo, wow, adiós, y, adiós, también, rayos, continuemos, continuemos avanzando, y buscando más supermutantes, ok, parece que ya no hay más, sí, 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 queda uno más, ah, miren, ahí está, te he encontrado, duele, no, sí, qué pasó, viejo, qué pasó, ya no hay más, ¿verdad? no, parece que esos eran todos, bueno, 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 ya está, zona despejada chicos, ahora sí podemos ponernos a rapiñar este lugar, veamos, encontramos algunas cosas interesantes, qué es esto, no puedes usar esto ahora, creo que esto tiene que ver con la misión principal, o con otra, bueno, sí, con otra misión principal, no con la que estamos haciendo actualmente, bien, por aquí parece que no hay nada interesante, una pistola, ok, quizás, por aquí, a ver, ajá, munición, trozo de metal, sí, dos trozos de metal, Radaway, munición, más munición, excelente, ok, por aquí no hay nada, y en esta habitación que tenemos, una cama, genial, a dormir, y se han venido todos los efectos, bueno, no pasa nada, otra holocinta, días mejores, y más holocintas, proyecto pureza, anotación 9, 1, 3, 2, faltaría la holocinta número 4, o faltarían más, bien, 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 yo creo que es momento de escuchar esto, chicos, son muchísimas solocintas, pero igual, esto nos va a permitir saber un poco más sobre el proyecto pureza, aunque bueno, ya sabemos de qué va, pero supongo que escuchar a nuestro padre comentar sobre dichos proyectos, bueno, en cuanto a sus avances, sus logros, va a resultar interesante, sí, hay una caja fuerte, vacía, creo que no hay nada más triste que encontrar una caja fuerte, completamente vacía, este tipo tiene, ah, bueno, creo que ya lo saqué, por aquí hay algo, otra holocinta, siete, ocho, santo cielo, tengo la holocinta número 4, espero que sí, chapitas, holocinta por aquí, no, vacío, ¿qué tienen estos? Almadena, vacío, y bueno, creo que eso sería todo, aquí no podemos ingresar, ok, entonces, escuchemos los audios, y luego, salimos de este lugar, ¿dónde están? Datos, notas, siete, dos, uno, nueve, ocho, cinco, faltan el cuatro y el seis, escuchamos esto, es que no me gustaría escuchar esto en completo, pero bueno, ¿qué más hay? Bien, primero lo primero, escuchemos esto de aquí, días mejores, esas pruebas no fueron concluyentes, pero Madison y yo estamos seguros de que todo se debe a un problema con el sistema de filtración secundario, volveremos a calibrar el equipo y lo intentaremos de nuevo mañana, así que, James, hombre, estoy trabajando, no es el momento, así que ese será el siguiente paso, si obtenemos resultados positivos, efectuaremos, James, para ya, tengo que terminar estas notas, ¿qué rayos? Efectuaremos un diagnóstico de los amortiguadores de radiación, hecho esto, ¡James! ¿Ahora? ¿Dónde veríamos? James Picaron, vaya, que Picaron resultó ser nuestro padre, ¿no? Bueno, entonces creo que ahora sí podríamos escuchar estas solos cintas, ok, aquí vamos, así que aquí estoy, en el punto de partida, del proyecto pureza, queríamos cambiar el mundo y creíamos que podíamos conseguir, el agua de la vida, por eso es un acontecimiento tan importante, porque después de estos 19 años, aún lo creo, conseguiremos que el proyecto pureza funcione, esto no es más que el comienzo, hoy es el segundo día que intento resucitar este proyecto, he conectado uno de los generadores de fusión portátiles, pero solo he conseguido encender las luces de emergencia, y un par de sistemas más, de momento basta, pero necesitaré ayuda para activar la unidad central, tengo que ir a Rivet City, a ver a Madison, a Madison, ¿se refiere a la doctora Lee? Lee Madison, quizás, hablé con la doctora Lee Madison, ah, sí, a la doctora Lee Madison, salió tan bien como esperaba, a todo esto piensa que estoy totalmente loco, pero no la culpo, ella tiene su vida, su equipo, y está consiguiendo grandes avances científicos, y por otro lado, yo, el más claro exponente del fracaso, y las falsas promesas, pero lo cierto es que, necesito a Madison, y a quien quiera que forme su equipo científico, no puedo hacer esto solo, el proyecto pureza es, demasiado para mí, siempre lo ha sido, y sin Katherine, Dios, no puedo permitir que esto fracase, otra vez, no, a pesar de estar en el refugio 101, nunca dejé de trabajar en el proyecto pureza, a poco de llegar, mi rutina nocturna, consistía en colarme en zonas restringidas, y en buscar, qué sé yo, lo que encontrara, al fin y al cabo, eran instalaciones de Voltech, aquel lugar estaba dotado, de la tecnología más avanzada, jamás desarrollada en este país, a aquellas excursiones, nunca les vi la utilidad, así, que una noche, tras beberme media botella de whisky, irrumpí en la oficina del supervisor, conseguí hackear su consola fácilmente, y acceder a archivos restringidos, la mayoría era paja, propaganda, informes de espías, casi todo infumable, vamos, aunque hubo algo que llamó mi atención, un hombre que sobresalía entre los demás, doctor Stanislaus Brown, como es lógico, yo estaba al tanto del trabajo de Brown, en su día fue muy famoso, y se le conocía como el científico hechicero de Voltech, dejaba a sus compañeros anonadados con su maestría, pero precisamente en el refugio 101, una noche en la oficina del supervisor, oí hablar por primera vez, de la implicación de Brown, en el programa de preservación social de Voltech, y su trabajo en algo llamado GEC, el kit de creación del jardín del Edén. Ok, datos muy importantes que conocimos, me parece, en el primer o segundo capítulo de Fallout, el nombre del doctor Stanislaus Brown, y el GEC, algo de proyecto del Edén, bueno, se fue al refugio 101, y parece que terminó matando dos pájaros de un tiro, en parte le sirvió para conocer, para investigar un poco más, o dar con soluciones a su proyecto pureza, y también, pues, servía como un hogar para nosotros, nos mantuvo a salvo, dicho refugio. Ok, ahora toca el 8, no, el 7, diario del proyecto 8, y aquí hay otro 8, pero que me están contando, ah, diario personal del proyecto pureza, diario personal, personal, esto ya tiene que ver con el proyecto, verdad, personal, ya, hemos estado escuchando anotaciones, personales, bueno, ahora toca, esto, en todo caso, a decir verdad, el GEC sonaba ciencia ficción, incluso para alguien con la capacidad de Brown, prácticamente un milagro, un módulo terraformador, capaz de generar vida, a partir de materia totalmente inerte, pero no solo se convirtió en realidad, sino que además se distribuyó a varios refugios, para su uso tras una guerra atómica, lamentablemente, el refugio 101 no estaba en la lista, hice mis averiguaciones, y descubrí el nombre de Brown, en la lista de reservas del refugio 112, no es que yo sea un negado, pero este hombre, sé que no habría fracasado como yo, todo lo que ha recopilado, permanece en el refugio 112, diarios, holocintas, registros informáticos, e incluso experimentos, si yo fuera solo la mitad de Brillanteck Brown, el proyecto Pureza estaría ya en marcha, estamos hablando de un proyecto que estaba enfocado no a purificar agua, sino a hacer todo un sistema de terraformación, estamos hablando de que iba a terminar cambiando un ecosistema muerto, y que iba a terminar volviéndolo a la vida, rayos, que locura, claro, por ese motivo era más importante, o terminó siendo más importante para él, este GEC, que el proyecto Pureza en sí, ok, último diario personal, voy al refugio 112 por si encuentro algo de Brown, que me ayude a poner en marcha el purificador, solo sé que está al oeste de un sitio llamado Evergreen Mills, escondido en una especie de garaje, pero lo encontraré, eso espero, ya falta muy poco, pero eso es lo que pasa con el proyecto Pureza, ¿verdad? que siempre falta muy poco, a ver si Brown tiene la pieza que falta en todo este rompecabezas, ah, o tal vez este GEC intentaba fusionarlo también con el proyecto Pureza, hacer que ambos funcionaran como, como, una manera de acelerar, digamos, todo esto que él quería, de mejorar la situación, del ecosistema, de, bueno, del mundo prácticamente, diario del proyecto, ya, esos son diarios aparte, ¿verdad? que están enfocados más al proyecto Pureza, bien, vamos a escucharlos, lo he perdido todo, mi pobre esposa ha muerto, solo queda mi hijo, tan pequeño, e indefenso, a pesar de lo mucho que significa para mí, y de lo que significaba para Catherine, este no es lugar para niños, especialmente para un niño sin madre, es hora de irse, no es la primera vez que surgen problemas tanto internos como externos con el proyecto, no avanzamos, por un lado, nuestros cálculos no nos han llevado a ninguna parte, por otro lado, se producen varios ataques mutantes al día, siento que hayamos llegado a esto, sé que si me voy, todo acabará, Madison nunca se ha llevado bien con la hermandad, aparte del escriba Rothschild, no soporta ningún miembro, si le dejamos las negociaciones a ella, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? me duele tener que irme, pero lo más importante es el bienestar de mi hijo, ok, bueno, aquí estamos otra vez, proyecto pureza y yo, hace casi 20 años desde mi última anotación, desde que lo dejé todo para cuidar de mi hijo, hemos pasado este tiempo en el refugio 101, ocultándonos del resto del mundo, no era perfecto, pero era seguro, y eso era lo único que podía esperar, ahora mi hijo es todo un hombre, atractivo, inteligente, seguro de sí mismo, igualito que su padre, gracias papi, y aunque duele reconocerlo, ya no necesita a su padre, gracias papi, bien, entonces, sí, al final nuestro padre fue muy responsable, veló por nuestra integridad, por nuestra seguridad, y luego pues, continuó con su sueño, del proyecto pureza, interesantes audios, ok, ahora tenemos que dirigirnos, al refugio 112 chicos, que está a tomar por saco, ¿verdad? claro que sí, uff, menudo viaje el que nos espera, rayos, 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 como dirían los Ozeran, fuego y chispas, ok, salgamos aquí, y veamos si podemos abandonar de una vez, este lugar, ok, entonces, yo espero que durante, este viaje, pueda conseguir también, algunas pistas, o más información sobre el androide, incluso, creo que podríamos preguntarle, a la gente de Megaton, hmm, sí, podría ser, esa parte está bloqueada, no me dirían que, allí hay más supermutantes, grate a control de bomba, grate, ¿no será garaje? mmm, ok, creo que por aquí no hay nada interesante, realmente, oh, sí, habrá algo, ¿esta es una puerta? yermo capital, ¿no puedes usar esto ahora? ¿requiere llave? sí, efectivamente, no podemos hacer nada, es que todo esto, o esta instalación, este lugar, forma parte, de una misión principal, que ocurrirá más adelante, o que tendremos que hacer más adelante, por ahora, esto no nos sirve de nada, así que, sí, tenemos que salir simplemente, bueno, si no me equivoco, en Megaton, hay, un lugar, donde también hay más audios, acerca del androide, entonces, voy a dirigirme a Megaton, para justamente, obtener esos audios, o escuchar esos audios, así que, bueno, hagamos un viaje rápido, de paso que, no lo sé, me prepararé un poquito, aunque estoy bastante bien, para pues, comenzar con este viaje, bastante interesante, hasta el refugio 112, chicos, ok, ¿dónde están? ah, amigo, ya me acordé, creo que las solos cintas, están dentro de, ese autobús, y me parece extraño, que no haya ingresado, a ese autobús, o creo que sí ingresé, no recuerdo, la verdad, miren, ahí están los esposos, Mania, y Nathan, está Lucy West, y está Jericho, Jericho, creo que es un personaje, que podemos, tener como compañero, de aventura, pero claro, este viejo, requiere que nosotros, tengamos un karma, pero, bastante, gamberrillo, o sea, que seamos, todos unos loquillos, ¿saben? sí, bueno, mi karma, como saben, está, más que bueno, entonces, sí, no va a querer ir con nosotros, de aventura, esta, esta, es la holocinta, medidas drásticas, ok, escuchemos esto, aquí, datos, notas, el androide, ha tomado una decisión extrema, conoce todas las técnicas, del negocio, de la recuperación, y teme que no sea suficiente, con la reconstrucción facial, quiere que le borren los recuerdos, y que se lo sustituyan, por otros nuevos, no sé cómo demonios, va a funcionar eso, empieza preguntando, por técnicos de confianza, hemos de encontrar algo, llamado, neuralizador de circuito, y a una persona, que sepa utilizarlo, tengo un lipoplasticator, y un injertilizador, microdermal, ahora hay que buscar, a un doctor que sea capaz, y esté dispuesto, a realizar la reconstrucción facial, hay que darse prisa, han estado muy cerca, de descubrir el ferrocarril, ferrocarril, otro término muy importante, en Fallout 4, que tiene mucha relevancia, en esa parte, ya, entonces, tenemos que buscar, a alguien, capacitado, para hacer, este tipo de intervenciones, quirúrgicas, cirugías faciales, reconstrucción facial, si vamos con este doctor, el doctor Church, podrá, comentarnos, algo al respecto, perfecto, ay, miren, pero si se encuentra aquí durmiendo, estoy ocupado, pero vamos a ver, enfermo no parece, si muerto, desde luego no estás, se puede saber, por qué me molestas, conversación, no sabrás, quién puede tener, un lipoplasticador, o un injertilizador, microdermal, que rayos, ten 100 chapas, para el lipoplasticador, ah, ok, ok, pues si, miren, aparecen diálogos, relacionados al androide, bueno, le atinaremos a eso, no, verdad, a mí no se me manipula, tan fácilmente, así que no te molestes, si, me lo imaginaba, ok, toma tus 100 chapas, doctor Church, quizá en Rivet City, allí se queda en todo, lo que tiene algún uso, ese maldito Pinkerton, no comparte nada, ahora toca el tema, de Pinkerton, amigo, bueno, 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 ahora si podemos volver, con Pinkerton, ahora creo que, van a aparecer, las opciones de diálogo, ya, entonces, bueno, vayamos hasta, Rivet City de nuevo, para hablar con, Pinkerton, bien, a ver, Pinkerton, que tienes que decirnos, al respecto, al androide viejo, donde estás, arriba quizás, si, aquí está, Pinkerton, que haces, oye, a donde vas, loco, que le pasó, están por todas partes, porque siempre dice lo mismo, bien, hablemos de los apaños, que le practicaste al androide, en la cara, y el cerebro, pero, ¿de qué estás hablando, chico? Yo no sé nada de eso, ¿y qué es lo que has dicho? ¿androide? ¿qué es eso? Ya, en serio, Pinkerton, viejo, digamos que te conviene, contarme lo que quiero saber, de acuerdo, este androide, se llama Harness, vino pidiéndome, que le borrara la memoria, yo cogí nuevos recuerdos, y sustituí los antiguos, no creo que nadie, haya hecho eso antes, por lo menos aquí no, la tecnología de la comunidad, no es tan eficaz, como se piensa, también soy el único, en el yermo, con la capacidad, y el valor, de hacer una cirugía facial, la carne de ese androide, no es tan distinta, de la nuestra, ¿quieres pruebas? Documenté todo el asunto, para poder restregárselo, a la doctora Lee, en las narices, y humillarla al máximo, odio a esa zorra, increíble, rayos, pero doctor Pinkerton, este tipo en serio, está, pero obsesionado, con la doctora Lee, ¿no? Es un némesis, siento que no congenies, con la doctora Lee, estábamos hablando, del androide, ¿qué tiene que ver ella, con esto? enséñame esa prueba, del androide, ¿qué es este diálogo? Siento que no congenies, con la doctora Lee, ¿qué tiene que ver ella, con esto? Enséñame esa prueba, del androide, bueno, ella no tiene nada que ver, claro que no, me arruinó la vida, pero ya veo, que eso no te importa, una mierda, está bien, está todo en mi ordenador, pues es verdad, aquí está la contraseña, va, coge estas imágenes, y la holocinta, directamente de los labios, del hombre sintético, no vayas a ir, a decírselo a Jarnes, de todas formas, no te creería, y te aseguro, que es mejor, que no le veas enfadado, se pone, inaguantable, madre mía, con Pinkerton, a veces me da pena, este hombre, pues sí, es la verdad, o sea, no nos importa, su rollo, de él con la doctora Lee, que le arruinó la vida, bueno, ya, lo siento mucho Pinkerton, pero superalo viejo, ya está, deja el pasado atrás, avanza, continúa, habría que decírselo a Jarnes, si tú fueses un androide, te gustaría saberlo, interesante, quizá, quizá lo que voy a hacer, es ordenar, que mi ejército de androides, se levante contra ti, en serio, oh bandido, lo siento, oh lo siento, estaba bueno, estaba bueno, no he podido resistirlo, si, si no te preocupes, tienes razón, pero no te preocupes, en realidad, no le borré sus recuerdos, simplemente los enterré, pero se pueden recuperar, solo necesitas el código de recuperación, al decir, activar código de recuperación violeta, A321, se activarán las subrutinas ocultas, A321, activar código violeta, ir a ver a Simmer, o advertir a Harkness, creo que ha dicho, entonces, ¿por qué ayudaste al androide? Bueno, esto tiene que ver con su egocentrismo, claro que sí, ¿qué sabes de ese androide del ferrocarril? ¿qué sabes de la comunidad? ¿por qué lo ayudaste? ¿por qué crees que quería abrir ese abrelatas de la comunidad, para ver lo que había dentro? Había cosas que solo conocía de oídas, y que ni siquiera me creía, ahora entiendo por qué ese tal Simmer, estaba empeñado en recuperarlo, ok, ¿qué sabes de ese androide del ferrocarril? No son más que una panda de lerdos, con gran corazón, para conseguir que los maten un día de estos, ¿y para qué? ¿por la liberación de las máquinas? Pero en estos años, me han enseñado una tecnología muy interesante, así que creo que son buena gente, y ese androide fue la oportunidad de mi vida. Ok, parece que congenia con la facción del ferrocarril, ¿qué sabes de la comunidad? Es un lugar prácticamente inhóspito, como esto, pero la gente habla, corren rumores sobre un lugar llamado el Instituto, de allí viene Simmer y ese androide, ¿quién sabe qué más estará cociendo allí? Pero pone en evidencia nuestra tecnología, de eso no cabe duda. Sí, 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 no cabe duda. Bueno, entonces, ¿crees que me podrías reconstruir la cara? No, gracias. No bajes la guardia. Claro que no, y qué buena gente que es Pinkerton, ¿no? Entregándonos toda la documentación que hizo, respecto al androide este. Bueno, a ver qué tenemos aquí, registro de los fundadores de la ciudad, ahora nos permite, claro, acceder a esto, y enterarnos de muchas cosas más. Reunión inaugural del consejo de Rivet City, claro, esto es la historia de Rivet City, ¿verdad? Ajá. Registro de androides 1, 2, 3, foto del antes, foto del después. Ja, lo he hecho, he reconstruido un neuralizador de circuito a partir de piezas de recambio, siguiendo los diagramas rescatados el último año de aquel refugio. Soy brillante, yo les enseñaré ahora a esos mequetrefes de la comunidad. Mequetrefes. Registro 2, le robé el chip de memoria a ese majadero de Brown. Así aprenderá a no robarle el alma a la gente de esa manera. En cualquier caso, está tan inmerso en su simulación. Esto tiene que ver con el Dr. Brown, con Stanislaw Brown, Stanislaw, bueno, como sea que se llame. Le robó el chip de memoria. En cualquier caso, está tan inmerso en su simulación, que entrar allí y robárselo fue como quitarle un caramelo a un niño. Por supuesto, no sabré de quién son estos recuerdos hasta que los acople en el nuevo anfitrión. Aunque ellos nunca especificaron nada, así que en realidad no importa. Estoy deseando que llegue el sujeto. Se los habrá implantado en el androide, los recuerdos de Stanislaw Brown. Ok. Y aquí en el registro 3 que tenemos, puse esos recuerdos a amigos y se los puse al androide. Como si yo fuera Dios enviando mensajes desde el cielo. Ahora se llama a sí mismo Harkness. Cree que es un viejo veterano de guerra. Retoqué un poco su sistema de reflejos, desde luego. No me gustaría enfrentarme a él en una pelea. Cuando se despertó, estaba absolutamente confuso. Le dijimos que llevaba en coma mucho tiempo entre los recuerdos y la cara nueva que le he hecho. Nadie podrá reconocerlo, ni él mismo. Foto del antes. Uy, madre mía. Se parece bastante al tipo de seguridad que acompañaba a Simmer, ¿no? Diría que es su hermano gemelo. Y foto del después. Oh, amigo. Ya está. Saben quién es él, ¿verdad? Harkness. El tipo que está en Rivet City fungiendo de guardia de seguridad en entrada. Y se acaba de añadir una nota. Que creo que es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Eh, sí. Sí, es lo que hemos leído. Grabación de Harkness. Mi designación es A321. Soy un humanoide sintético de la comunidad y estoy a punto de someterme a una transferencia de memoria. Estoy aquí, en Rivet City, donde me he cambiado la cara para parecer otro. Aún me estoy acostumbrando al sonido de mi nueva voz, pero pronto ni siquiera recordaré cómo sonaba antes. Estoy grabando esto a petición de Pinkerton, que fue quien hizo la cirugía y quien llevará a cabo la transferencia de memoria. Será el testimonio final del hombre que fui y que, por el momento, sigo siendo. Quiero vivir mi propia vida, con mis propias condiciones, fiel a mí mismo. Antes trabajaba en la agencia de retención de sintéticos de la comunidad. Pero esa vida ha terminado. Estoy harto de pertenecer a alguien. No tengo ninguna avería. ¿Desde cuándo la autodeterminación implica una avería? Cuando todo esto haya acabado, seré otro. Es el precio que debo pagar por mi liberación. Mi muerte es un sacrificio para mi renacimiento. Quizá me convierta en un mito, el que huyó, y alimente una rebelión posterior. Pero mentiría si dijera que esto lo hago de forma desinteresada. Estoy muerto de miedo, y la única opción que tengo es huir. Claro, es como si hubiera muerto, ¿no? O sea, claro, al renunciar a sus recuerdos, pues eso. Ya no queda nada de su esencia, del mismo. Pero lo interesante aquí es que el Dr. Pinkerton no ha terminado realmente borrándole la memoria, sino que ha terminado ocultándola. Y podemos nosotros devolverle la memoria utilizando el código de activación violeta A321, algo así. Bueno, entonces, adivinaron. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Y quién es ella? ¿Qué le pasa a esta señora? Señora. ¿Qué le pasa, señora? Ok, parece que quiere hablar con nosotros. Hola. Victoria Watts, ¿quién rayos eres tú? Creo que me confundes con otra persona. Me da igual quién sea el androide perdido. Yo solo quiero ayudar, ¿vale? Bueno, si eso es cierto, lo primero que tienes que hacer es detener tu investigación. Dejar de hacer preguntas, dejar de buscar. El movimiento al que pertenezco ayuda a este tipo de gente a huir de la esclavitud impuesta por la comunidad. Los ayudamos a desaparecer, ¿entiendes? ¿Qué quieres que haga? Fin de la conversación, señora Watts. Vamos, apártese. ¿Qué quieres? ¿De verdad quieres ayudar? Toma. Es un componente interno del androide que estás buscando. No me preguntes cómo lo he conseguido. Llévaselo al Dr. Simmer en River City. Dile que el androide está muerto y que sacaste eso de su cadáver. Él te creerá. Hazlo para que Simmer vuelva a la comunidad y deje en paz a esa pobre criatura. Si haces eso, salvarás la vida de un hombre. ¿De un hombre? ¿Hay algo más que deba saber? A ver si te ayudo. ¿Me darás alguna clase de recompensa? ¿De qué va ese movimiento que mencionaste? ¿Hay algo más que deba saber? Tienes que entender que ese androide es a todos los efectos un hombre. Tiene el aspecto de un hombre y actúa como un hombre. Se cree que es un humano. Pero aunque no lo sea, aunque sea una máquina, es capaz de pensar racionalmente. Así que, ¿cómo ves? Su alma es igual de humana que la tuya o la mía. Esta persona, porque él es una persona, merece ser libre. Por favor, si te queda un mínimo de decencia, no le arrebates esa libertad. ¿Qué piensan ustedes sobre esto, chicos? ¿Que un androide se intente hacer pasar por un hombre o que se identifique como un hombre? Yo preferiría que los androides estén orgullosos de ser androides, ¿verdad? ¿Se sientan bien consigo mismos, con su identidad? ¿Por qué intentar ser algo que no son? Eso no me parece bien. Si te ayudo, ¿me darás alguna clase de recompensa? Claro. Si me ayudas a mí y por ende al androide, Dios y el universo te sonreirán. ¿Existe alguna compensación mejor? Yo creo que sí. A ver, ¿de qué va ese movimiento que mencionaste? Somos el ferrocarril. Nuestra misión es rescatar y salvar a humanoides sintéticos. A androides, como se les conoce comúnmente. ¿Qué? ¿Puedo unirme al ferrocarril y los esclavos humanos a ellos no intentas ayudarlos? Sí, sí podemos. Pero hay otros en el yermo que colaboran con la causa de los esclavos humanos. Nuestros hermanos androides solo nos tienen a nosotros. ¿Y puedo unirme al ferrocarril? Mira, si le entregas ese componente a Simmer y le dices que el androide está muerto, puedes considerarte un miembro de pleno derecho. Ok. Bueno, es suficiente señora Watts. Apártese. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, entregarle el componente a Simmer o hablar con Harkness. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Dónde está Rivet City? Bien, miren, allí se encuentra nuestro androide. ¿Se imaginaron que era él un androide? ¿Verdad que no? Bueno, bueno, bueno. Harkness. ¿Qué tal, viejo? ¿Qué te cuentas? Qué locura. Ahora mismo estoy un poco ocupado. ¿Hay algún problema? Eh, bueno, no sé cómo decírtelo, pero no eres quien tú crees que eres. ¿Qué quieres decir con eso? Mira, colega, no tengo tiempo para debates existenciales. Debates existenciales. ¿Y no me interesa esa religión que andas vendiendo? ¿Religión? Esto no es un debate existencial, Harkness. Eres un robot de la comunidad. ¿Disculpa? Mira, colega, tienes exactamente cinco segundos para explicar qué intentas hacer aquí o saldrás de Rivet City por la portilla más cercana. Eh, sí, bueno, este tipo no va a entrar, digamos, o no se va a crear nada de lo que le digamos. Aquí simplemente tenemos que... No me da la opción de decirle ya el código porque este tipo, como digo, no me va a creer nada. Sé que no me crees, pero te estoy diciendo la verdad. Amenázame todo lo que quieras, pero eso no cambiará la verdad. Los hechos hablarán por sí solos. Tengo imágenes y un testimonio de audio. Ok, esto me interesa más. Esto se está repitiendo o se ha repetido. ¿Qué rayos? Ah, ok. Amenázame todo lo que quieras. Ok. Vamos a optar por esto. De acuerdo. Te seguiré la corriente. Pero es imposible. ¿Cómo voy a ser un robot? Soy un ser humano. Respiro. ¿Cómo? Joder, hasta me he cortado afeitándome esta mañana y sangraba. Los robots no sangran. Eh, sí, no se lo cree para nada. No es sangre de verdad, Harkness. Es sintética, como todo lo demás. Pareces humano y actúas como tal, pero no lo eres. La evidencia lo demuestra. Lo siento mucho de verdad, pero es cierto, no eres humano. Bueno, cualquiera de las opciones estas podría utilizarlas. Bien, es sintética, como todo lo demás. La evidencia lo demuestra. No sé muy bien qué decir. Ni siquiera sé qué pensar sobre todo esto. Lo admito, esta prueba es muy convincente, pero no tiene ningún sentido. Esto es imposible. Eh, sí, bueno, podemos quedarnos aquí todo el día. Así que, lo siento, viejo Harkness, pero, eh, regresa a la realidad, amigo. Cielos, lo recuerdo, lo recuerdo, todo, todo el pasado, cimer, la comunidad, el instituto, Dios mío, todos esos esclavos huidos a los que vencí. Tú, tú me haces recordar. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo, da igual, yo solo, Dios, ¿qué voy a hacer? Mi vida, todo es una mentira. No, nada de eso, viejo. Bueno, antes sí era una mentira, pero ahora tienes la posibilidad de tomar las arriendas de tu vida. Así que, ¿qué vas a hacer con Simmer? Es él, de quien estabas huyendo. No te preocupes, Harkness, tu secreto está a salvo conmigo, Simmer está esperando, quiere que te lleve a casa de inmediato. Sí, este es un asunto entre tú y Simmer, Harkness, así que, toma una decisión, viejo, ya no huyas, decide qué es lo que vas a hacer. Te diré lo que voy a hacer, lo voy a meter en una cajita y lo voy a enviar al norte. Excelente, me parece bien. De hecho, esperaba que me dejases. No, como dije, esto es un asunto entre Harkness y Simmer, a veces hay que cargarse a los malos, de verdad, hace falta tanta violencia, no puedes echarlo y punto. Bueno, pues eso. Ay, de qué viejo. ¿En serio? En serio. Para matar a ladrones peligrosos de la comunidad, por ejemplo. Ok, no te preocupes, amigo Harkness, y en serio me acaba de dar un arma especial. Y 390 puntos de experiencia, hemos subido de nivel, hemos conseguido una nueva arma, madre mía, qué buen avance estamos haciendo. Y ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo te llamo entonces? ¿Harkness o A321? No estoy muy seguro. Mira, llámame simplemente Harkness. Claro. Así me conoce la gente que confía en mí en este barco. Ese es quien soy ahora. De hecho, por el bien de todos, finjamos que siempre he sido Harkness. Mantendremos la verdad como un secreto entre amigos, ¿vale? Me parece muy bien. Así que, bueno, bienvenido a la realidad, Harkness 2. Y ahora que sabes la verdad, ¿qué piensas hacer? Tengo dos grupos de recuerdos, como androide y como humano. Algunos son míos, y otros pertenecen a otra persona. Así es. Pero yo he elegido ser humano. Es mi elección. La gente de este barco confía en mí para que les proteja. Así que eso es lo que voy a hacer. Me parece muy bien. Bueno, él al menos ya ha asumido que es un androide, y que quiere ser humano, no para huir, no para esconderse, sino para proteger a estas personas de Rivet City. Así que me parece una buena decisión. Entonces, ¿para qué seguiste adelante con el cambio entonces? ¿Mereció la pena? Me he enterado de que esta es una especie de consejo. No lo sé. Cada vez que recuperaba a uno de los androides huidos, me llenaba en la cabeza de ideas sobre la autodeterminación, libertad. Al principio me resistía a esas ideas, pero luego empecé a pensar en ello, y bueno, tenían razón. No somos más que esclavos para ellos. Merecemos tener una vida propia. Así que eso es lo que hice. Elegí una nueva vida, y abandoné mi vida anterior. Y ahora me has hecho recordar las dos. ¿Qué dicen ustedes? ¿En esta era presenciaremos o no el nacimiento de la IA como tal? O sea, una inteligencia artificial que tenga conciencia de sí misma? Yo espero que sí. Sería algo increíble presenciar esto. O presenciar eso, mejor dicho. ¿Qué puedes contarme de la Doctora Lee? Bueno, parece que eso ha sido todo. Así que... Gracias, amigo Harkness. Continúa, pues. Bien, y hemos subido de nivel. Nivel 16, chicos. 23 puntos de habilidad. Esto se va a ir para reparación. Así es. Todito para reparación. Bien, en cuanto al extra, ¿qué nuevos extras tenemos? Destacar. 15 puntos. No. Esqueleto de adamantio. Bien. En un 50%. Autoritario. Asesino a sueldo. Pirómano. Metabolismo rápido. Capitón. Caníbal. Mulo. No. Comando. ¿Cuál podría utilizar? Creo que estaba... Queriendo elegir... Esto, ¿verdad? Barriga de plomo. Puño de hierro. No. Corazón de niño tampoco. Comprensión. Especial. Don Juan. Yo creo que voy a quedarme con esto. Todo lo que tiene que ver con recibir menos daño es bienvenido. Sí. Ok. Listo. ¡Ey! Esperen. Harkness. Harkness va a hacer lo que creo que va a hacer. ¡Oh! Esto se va a poner bastante bueno. Se va a ir a buscar a Simmer. Esto tengo que verlo. Tenemos que ver esto, chicos. Bueno, pero al paso que va, esto... Creo que va a tener lugar en el próximo siglo, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué podríamos hacer mientras el amigo Harkness avanza... Pasito a pasito. Suave, suavecito. Creo que a este paso, o a este pasito, terminará siendo muy fan de Luis Fonsi. Bueno, 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 bueno. ¿Y el laboratorio dónde está? ¿Aquí? Sí. Este es el laboratorio. Bueno, tampoco no estaba tan lejos que digamos. Ok. La espera creo que va a valiar la pena, chicos. Vamos, Harkness. Adentro, viejo. Así es. Vamos a ver cómo Harkness termina... Liberándose. Termina dejando de ser un esclavo. Uf, lo que le espera Simer. Este viejito no sabe lo que se le viene encima ahora. Hola. ¿Qué tal, Simer? ¿Qué te cuentas? Bonito día, ¿verdad? Miren. Se parece, ¿verdad? Sí. Sí. Simer. Dicen que estás buscando un androide. Pues sí. Estoy deseando encontrarlo y devolverlo a la comunidad, que es su sitio. Es una pieza de equipo muy cara. Entiendo. Ese androide tuyo es algo más que un pie. ¿Una cosa? ¿Una cosa que te pertenece? ¿Dónde quieres llegar? Sí, claro que me pertenece. ¿Lo has encontrado o no? Sí, Simer. He encontrado a tu maldito androide. Está justo delante de ti. Pero no va a ir a ningún sitio. Lo siento. No te sigo. No tanto como lo vas a sentir en un momento. Adiós, señor Simer. Espero que hayas disfrutado de tu estancia en Rivet City. ¡Oh, por Dios! ¡Rayos! Simer, Simer. Simer se está escapando. Bueno. Eh... Ya no más. Diablos con Harkness. ¿Y qué tiene este viejito? Cartucho de 10 milímetros. Chapas. Llave de Simer. Ok. Y pieza del androide. Esto me lo quedo. Pistola china. Conversación más cinco. Gafas. Santo cielo con Harkness. Mira. Agradezco que ayudes a Simer. Pero en realidad solo quiero pasar página. Así que voy a hacer como si nada de eso hubiera ocurrido. ¿Puedo ayudarte en algo? No, no, no. Eso es todo. Continúa pues. Continúa pues tú también. Bien. En Harkness se acaba de cargar a un viejito con su miembro de seguridad. Y todos aquí están pero tranquilos. Incluso la doctora Lee. Así es. Aquí no ha pasado nada. Todos confían en Harkness que es el miembro de seguridad. Si él ha acabado con dos personas. Bueno. Ha tenido una buena razón. Así de simple. Y madre mía. Con este tipo. Chapa. Células de energía. Llave de Simer. Pieza de androide. Pistola láser. Traje de mercenario aventurero. No. Esto se queda aquí. Se queda este cadáver aquí en el laboratorio. Ok. Supongo que los científicos tendrán algo interesante que hacer con él. Bueno chicos. Y así hemos terminado con esta misión llamada el replicante. Así es. Misión bastante interesante. ¿Verdad? Bueno. Bueno. Ahora. Vamos a dirigirnos. Al refugio 112. Ah. Esperen. Y. Por supuesto. Tengo. Una nueva arma. Que es. La que nos ha dado el amigo Harkness. Rifle de plasma. De A321. Daño 29. Y tengo 519 células de energía. O no sé qué munición utiliza. Sí. Célula de microfusión. Quizás. Ok. Sí. Es bastante munición. Así que también podría emplear o utilizar esta arma. Ok. Yo creo que esta arma va a ir en el slot 6. O 7. 7. Sí. Listo. Ahí está. Interesante. Bueno. Entonces. Como dije chicos. Voy a ir a Megaton. A prepararme un poquito. Para dirigirnos al refugio 112. Bien. Ya estoy listo chicos. He reparado. Como pueden ver. Mi escopeta de combate. He gastado unas buenas chapillas con Moira. Y también tuve una escopeta de combate en el armario. Que utilicé para reparar todavía esta arma más. Así que se nota. Bueno. Y lo malo es que entre reparar armas y armaduras. Pues. Tengo. Tres mil novecientas chapas. He perdido en este video casi mil chapas o más. Bueno. Ya veremos si durante nuestro recorrido hasta el refugio 112. Terminamos pues consiguiendo chapillas. Y donde se supone que está. Misiones. Esto verdad. Mapamundi. Sí. Bueno. Viajamos a las instalaciones de Robco. O a la estación de metro de Yuri Street. Yo creo que. Bien. Instalaciones de Robco. Hay algo por aquí. No. Todo tranquilo. Y miren. Esa enorme torre. Es la torre Tempeni. También hay una misión bastante importante en ese lugar. Pero iremos a visitarlo más adelante. Ahora mismo lo que quiero hacer es guardar aquí. Y bueno. Ir poniendo mucha atención a lo que vaya a aparecer en esta zona. Miren. Tenemos un Mutascorpius. Mutascorpius. Ok. Acabemos con el Mutascorpius. Así es. Ven aquí. Ven aquí bicharraco. Eso. Pero madre mía. Cómo avanza. Cómo avanza. No. Porque me quedé aturado justamente en ese árbol todo manclenco que está allí. Genial. 49 puntos. Pero amigo. Me terminó quitando la mitad de vida. ¿Qué es esto? Ah. Esperen. Tenemos aquí una boca de incendios. Vamos a tomar un poco de agua y continuamos con nuestro viaje. En serio no esperaba recibir esa picadura del Mutascorpius. Justo tenía que estar el arbolito allí. Ok. Tres puntos de radiación. No pasa nada. Listo chicos. Ahora sí. Continuemos con este viaje. Esto ya está explorado. Ha sido una misión bastante interesante. La que hicimos justamente para Moira. Y bueno. Como pueden ver en este páramo. Vamos a encontrar básicamente insectos. O quizás. En serio. Otro Mutascorpius más. Pero amigo. Si eso es hogar de los Mutascorpius. Y quizás también de los Yawais. El problema es que no tengo una mina de fragmentación. Y eso me ayudaba a que los Yawais pues avanzaran lento. O sea con eso les mutilaba la pierna. Y avanzaban despacito. Y eso me ayudaba pues para acabar con ellos sin... Rayos. Uf. Eso estuvo cerca. Sin recibir daño. Hablando de daño. Creo que esto necesito llevármelo para venderlo. El veneno de... De los Mutascorpius. Rayos. Miren el tamaño de ese aguijón. Por el amor de Dios. Ok. Listo. Guardemos aquí. Y continuemos. Estoy viendo por allí algunas casas. Pero no sé si vaya a encontrar algo interesante. O desviarme de este camino. ¿Qué dicen? ¿Valdrá o no valdrá la pena? Que me dirija a una de esas casas. Por lo visto. Están completamente destrozadas. Y no creo que vaya a encontrar nada interesante. Pero bueno. Ya que estamos aquí. Echamos un rápido vistazo. O creo que ya estuve aquí. No recuerdo. Tenemos algo aquí. No. Nada interesante. Y aquí. Carta amable. ¿Qué es eso? Todo es un desastre. Hay una radio por aquí. O una cocina. Pues no. Quizás. Si hubiera por aquí una caja fuerte. Bueno. Ah. Pero hay un armario. Una cama. Ok. Traje de chaqueta mugriendo de antes de la guerra. No. Justamente lo que tenía Simmer. Vacío. Bocas de incendios. ¿Qué funciona? Pues no. No hay ninguna casa con puerta. O una casa a la que podamos ingresar. Oh. Chapitas. Más chapitas por aquí. Dinero de antes de la guerra. Trozo de metal para Walter. No. Nada por aquí. Bien. 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 Yo creo que. Ah. Miren. Hay más lugares en esa dirección. Pero. Sí. Vamos a. Enfocarnos. Uy. Esto es lugar de necrófagos. Vamos a enfocarnos. A irnos al refugio. 112. Y tenemos por ahí un protectrón. Que todavía no me ha detectado. Milagrosamente. Ok. Ahora ya lo hizo. Sí. 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 No sé si acabar con él. Utilizando el rifle de caza. Uy. Eso dolió bastante. Peligro. Peligro. Casi. Vamos a recargar rápido. Eso. Qué buen disparo. Trozo de metal para Walter. ¿Verdad? No. En serio. No hay trozo de metal. Para Walter. Ok. Walter. Estará triste. Tenemos que avanzar por aquí. Bueno. Entonces. Es zona de mutascorpios. Necrófagos. Ya guays. Protectrones. Cerebro bots. Tal vez también. Bien. De momento. Todo tranquilo. Eso sí me gusta. ¿Cómo vamos? Amigo. Todavía no hemos llegado ni a la mitad del recorrido. Ni a la mitad, chicos ¿Lo pueden creer? Vamos a irnos a esa torre Quizás encontremos Algo que nos sirva Allí hay otra torre, parece que no tiene nada Y por lo tanto Esta tampoco no tendrá nada Así es Uf, hay un montón de torres Esperen, ¿puedo Subir por aquí? Ok ¿Esto promete? ¿Qué es eso? ¿Por qué la música? ¿Por qué la música, amigo? ¿Quién está abajo? Ay, mamita, es otro Mutascorpius gigante Bueno, parece que por aquí No hay realmente Nada interesante Pues No Me emocioné por las puras ¿Qué es esto? Activar conmutador eléctrico Señal de radio Cierra Víctor Cierra Víctor ¿Y esto? Baliza Z Esto Ok ¿Y esto para qué sirve? No estoy escuchando nada O es que tengo que acercarme Avanzar por alguna dirección Hasta que la señal se vaya aclarando Sí Sí, 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 sí Tengo que Irme a otra dirección Uy, pero ahora mismo No sé si Centrarme en Intentar dar con el origen De esta señal No Yo creo que lo haremos después Sí, sí, sí Luego lo haremos Cierra Víctor Amigo Ey Se acaba de buggear Ese Mutascorpius Qué locura Uf Un cerebro bot Bueno, bueno, bueno Mutascorpius buggeado Y un cerebro bot Al que vamos a destruir Rápidamente Con Una granada de impulsos Claro que sí Oh, por Dios Esperen, esperen Ahora Adiós Uf Otro más Ahora sí Fuera de aquí Y a esta cosa ¿Qué le pasa? Para ellos ¿Puedo llevarla? ¿Sacarla de aquí? No Está completamente buggeada Bueno, chicos Miren Qué es lo que tenemos aquí Ey Ese Mutascorpius También está muerto Batería de fisión Esto me lo llevo Esto también Genial Muy bien Tenemos trozos de metal Para Walter Esto es una estación De Bueno Como sé que se llame Vacío Bueno 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 Ingresamos a este lugar ¿Qué dicen? A esta cabaña Nuka Nuka Cola Ok Guardemos aquí ¿Hay algo aquí? No Refrescos Yoko Yo esperaba Esto me hizo recordar A una misión O más que todo A un personaje A una mujer Que es adicta En la Nuka Cola Bueno Parece que aquí No hay nada Interesante No Chapitas Nunca colas vacías Un libro Ok No paso No paso Amigo Pero ya tengo esto Es el diagrama de la mina de chapas Esto ya lo tengo Ah pero esperen Mientras más diagramas consigamos Las armas aumentan su daño Amigo Esta mina de chapas Ahora causa 782 puntos de daño Que locura Uff Con esta mina Acabamos con un sanguinario Creo Si o si Incluso con un Robot sentinela También ¿Por qué no? Ok Nada por aquí Bueno Parece que eso ha sido todo Chip Eso Ey Mentas Y una Nuka Cola Quantum Que no había visto Que locura Bueno chicos Salgamos aquí Y continuamos Con nuestro viaje ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Si Ya estamos llegando Tenemos que avanzar Hacia esa dirección Bien Ya falta poquito Falta poquito Para que lleguemos Al refugio 112 ¿Y qué hora es? Son las 6 de la tarde Ya va a anochecer Así que espero llegar Antes de que anochezca Guardemos aquí Bueno, bueno, bueno Todo está tranquilo Estoy viendo Dos marcadores verdes El marcador verde Significa que es Aliado O al menos No es Un personaje O una criatura Hostil Están arriba ¿Cómo que están arriba? Están arriba Amigo ¿Y yo puedo subir? Creo que puedo subir Por allí Ok Ok Esto me da Mucha curiosidad ¿Quiénes están aquí? Habitantes del yermo Son necrófagos Bueno Mientras no se pongan hostiles Todo bien ¿Y qué hacen estos aquí? Bueno, por si acaso Me preparo Hola Gracias por no atacarnos La mayoría de la gente No acepta los necrófagos Ya ves ¿Qué haces Deambulando por aquí? Íbamos camino Del inframundo Al inframundo Bien Bueno Ya sabemos Que es el inframundo Bueno Ya eres hombre muerto Dame todas tus cosas Adiós amigo Ok Sí, eso es lo mismo Bueno No fue nada interesante O sea Podríamos acabar con ellos Y no sé Arrobarles Las dos chapas Que tendrá cada uno Pero No No voy a acabar con ellos Bueno No Ha sido realmente Algo impresionante Esperaba No lo sé Algo que fuera divertido En plan Dos tipos Tal vez Encargándonos Una misión O haciéndonos Pasar un momento Algo intenso Ese es el lugar Mencionó Algo de un garaje Creo que Ese es el garaje Amigo Hay un cerebro Bot Creo que puedo hacerle Un ataque Silencioso Crítico Uf Estos ataques Quitan una barbaridad Le he dado Eh sí Pero cuánta vida Le he quitado Ah Amigo Le he quitado Buena vida Adiós Listo Qué buena Y el ataque Crítico También hizo lo suyo Ey Uf Un Yawai No gracias No tengo ganas De enfrentarme Con un Yawai Eso podría significar La muerte Para mí Ahora mismo Que no tengo minas No tengo minas Ey Esperen Podría utilizar Uy ¿Qué es eso? No, no, no Ratas Ratas Vengan aquí Ratas Vengan aquí Ratitas Eso Claro que sí Adiós El Yawai Me ha visto Creo que no Voy a guardar aquí Me veo tentado A meterle Un buen tiraco A ese animal Le está cayendo Pero se encuentra Como Ya Parece que le cayó Un disparo Ok Esto Probemos con el No, no, no Con eso Con eso Con eso Uf Bien Amigo Pero esto Quita bastante Quita bastante También Esto me da 10% De daño Me lo llevo Bueno Gracias por la carne Yawai Y sí Esta arma Es también potente Fantástico Bueno Esto Esto Es el Garaje Hay más Enemigos Ah Sí Hay una Mosquita Pero no No voy a hacer Nada con la Mosca Bueno Eh Miren Tiene las Mandos Levantadas Como si Le hubiéramos Dicho Alto No 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 da risa Alto Al fuego Ok Todo Todo Tranquilo Por aquí Un Cerebro Bot Proscrito Está en las Últimas Bueno Tenemos aquí Paladines De Como se llama Esto De Bueno Proscritos Mejor dicho De la Comandad Hola Ok Ok Ay Miren Hay uno Aquí caído Super Trineo Granada Por fin Una granadita Gracias Bueno Necesito Comprarme También Granadas Esto Lo puedo Llevar Para venderlo Me Pagarán Bastante Ya Esto Sí Me lo llevo Para venderlo Luego Por esto No me dan Mucho Muchas Chapas Y Pesa Cinco Ya Por si acaso Me lo llevo Bueno Parece que murió Alegre Ok Tenemos cajas De munición Me quedo Con esto Con esto También Amigo Esto es una base Pero miren La cantidad De Cajas De munición Que hay aquí Que locura Cargador De electrones Una camita Por favor Quiero granadas Bueno Todos son Células De energía Me acabo De llevar Un Rifle Rifle Láser Ya Pero esto No tiene No No lo puedo Vender Por un buen Precio No tiene Mucho Valor Ey Un Mercader Y miren Viene acompañado De su mascota Que se parece A la nuestra Que se parece Albóndiga Bueno 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 Y este robot Sentinela Está muerto Ok Coso de metal Fantástico Y este ¿Quién es? Hola ¿Qué vendes? Si el precio Es justo Hazme una oferta Claro A ver ¿Tienes munición? Cartuchos Para magnum Ah Bueno Nuevamente Me quedo Con menos De cuatro mil Chapas Sí Eso es todo Reparar Algunas cosas ¿Qué podría Repararme? Veinte chapas No Estamos bien Bueno Adiós ¿Qué tenemos por aquí? Más cajas Vacío 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 Aquí hay algo Nada interesante Y tenemos Un botiquín Por favor Déjenme subir Déjenme subir Vamos ¿Por qué no Puedo subir? Por el amor de Dios Ahora Arriba Gracias Aquí hay algo No Bueno Por el cartón De cigarrillos Podemos conseguir Algunas chapillas Pero Ya ok Me lo llevo Estimulante Unidad de sangre Bueno Estimulante Me viene bien Aunque siento Que no No he estado Consiguiendo Mucho Más cajas Arriba Nada Y esto Bueno Ahora sí Chicos Ingresemos Al refugio 112 Que guay es encontrar Por aquí A los comerciantes ¿No? Avanzando con sus caravanas Le da mucho encanto A Fallout Bueno A ver ¿Dónde está la entrada A este garaje? No te quedes atascado Salta Ok Es aquí Bueno Adentro Chicos Refugio 112 Por aquí Mutaracha Hay más Mutarachas No Ok Guardamos aquí Tenemos Nuka Colas Hay algo Aquí Una chapita Botellas De Nuka Colas Vacías Y una Nuka Cola Quantum Latas 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 Ok Aquí hay algo Vacío Una Tartera Hmm Oh Un libro Precaución ¿Cómo que Precaución? Más Mutarachas Abajo Ok Yo supongo Que deben ser Mutarachas Sino que otra cosa No Ok Uy Madre mía Que asusto Me acaban de dar Estas ratas Topo ¿Verdad aquí? Diablos Estaba Concentrado Viendo Viendo Los armarios Y de repente Veo algo Acercándose Por abajo Así de Un momento A otro Diablos Cartucho Cartucho Bien Ok Tenemos trozos De metal No Aquí Sí Dos Fantástico Bien Supongo que Son ratas Topo Sí Son ratitas Topo Por aquí Ratita A dormir Hay más ratas Topo Sí Tenemos una más Ven aquí Ratita Eso Toma Ahí tienes Tus palitos Conmutador Ah Vuelve a cerrar Lo de arriba Ok Bueno 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 A ver Vamos a acercarnos Para ver si aparecen Más criaturas Ya Eh No me han Bajado Mucha vida Pero de todas Maneras Voy a dormir Para recuperar Un poquito Ya que tenemos Aquí Un colchón ¿Verdad? Aquí Listo Mucho mejor Cambiamos A la escopeta Y ahora sí Ingresemos Al refugio 112 Bueno A ver Vayamos a buscar A nuestro padre Se supone que está En este lugar Amigo Miren Pues Refugio 112 Qué loco Debajo De un garaje Bueno 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 Momento Súper Épico No siempre Se ve como Un refugio Se abre ¿No? Mmm ¿Qué les parece? Enos aquí En el refugio 112 Sí Esto me trae Bastantes Recuerdos Con respecto A nuestro Refugio El refugio 101 Bienvenido Al refugio 112 Residente Según nuestros Sensores Has llegado Con un retraso De 202 202 Años Colócate El traje De refugio Facilitado Por Voltec Antes De continuar En caso De extravío Del traje Estaré Autorizado A facilitarte Uno nuevo Una vez Vestido Baja Las escaleras Hasta la planta Principal Con el fin De acceder A la tumbona Que te hemos Asignado En serio Uy Que mal rollo Ha dado Este cerebro Boto Que habla No Puedo acabar Con este Supongo Que si Pero A ver Antes de Avanzar Por ese Camino Quiero ver Si por aquí Podemos Encontrar Algo Interesante No No Chicos No hay Nada Interesante Ok Así que Tenemos que Ponernos El traje Del refugio 112 Si Bueno Tenemos que Avanzar Wow Uf Y esta Locura Miren Diablos Por donde Por donde Por donde Por aquí Si Podríamos Simplemente Bajar Por aquí Wow Radiografías Vacío Vacío Ey Que paso Con la munición Si no me equivoco Yo tengo El extra De gorrón Para obtener Munición Pero todo Está apareciendo Vacío Ni siquiera Hay chapas Ok Me lo llevo Todo Amigo Esto es lo que Quiero Armadura De combate 11 Casco De combate Armadura De reconocimiento 5 De sigilo 14 De Resistencia Al daño No está Nada mal No está Nada mal 18 14 Si esto Lo reparamos Podría Podría Tener Hasta Quizás 20 Ya Pero Pesa 20 Amigo 20 Puntos Uff Coraza De cuero Pesa 15 Nada 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 Bueno 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 Yo creo Que vamos A ir Ahora Por el Otro Lado Así es Hay bastantes Cerebrobots Verdad He visto uno Por allí Hay otro Abajo El que nos ha Recibido Bueno Son como Tres Hola Bueno No podemos Hablar con Este Amigo O con Este Cerebro Y Por aquí Que hay Un terminal Llave De acceso No podemos Ingresar Aquí Y ahora Tenemos que Bajar Para Entrar A una De las Cápsulas Uff Que locura Es esto Me recuerda Mucho A Como se Llama Este Juego The Evil Within Con El Detective Castellano Creo que Era Si También Hay una Movida Aquí Muy Matrix Muy Ready Player One Wow Sujeto Rockwell J Mostrar Estado Del Residente Pulso 87 Presión Sanguínea Temperatura Ritmo Respiratorio Nivel De Estrés Elevado Miren Ahí Están Rayos ¿Qué Tiene La Cabeza Dios Mío Que Locura Todos Están Calvos Amigo Supongo Que Tendré Que Ingresar A Esa Cápsula Refugio 112 Retira El Resto De Ropa Para Que No Se Dañe El Equipo Gracias Por Tu Ayuda Si 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 Ya Entendí Es Que Todos Están Calvos Como Ey Ese Es Nuestro Padre Amigo Es Nuestro Padre Está Metido Dentro De Esta Cápsula Es Él Verdad Refugio 101 Dice Su Traje Tiene Un Pip Boy Pero No No Puedo Verle El Número Del Refugio Creo Que Si Allí Está 101 En El Cuello De La Chaqueta Del Traje Amigo Es Nuestro Padre Claro Porque Todos Los Tienen La Cabeza Rapada Ah Esperen Esperen Hay una Manera De Comprobar Esto Con El Terminal ¿Dónde Está Es ese No Lo he Perdido ¿Dónde Está Aquí Está Sujeto Desconocido En Serio Nivel De Estrés Posible Corrupción Del Programa No No Puede Verificar El ID De Residente Elevado Bueno Supongo Que Tendremos Que Salvar A Nuestro Padre Ingresando A Una De Estas Cápsulas Puedo Puedo Ingresar Aquí No Tiene Que Ser En Esta O En La Otra Ya Bueno Pues Chicos Pongámonos El Traje Del Refugio 112 ¿Qué tal ¿Qué tal Me Me Veo Bien ¿Verdad? Bueno Ahora Si Ingresemos A Esto Uy Madre Mía El Ocurón Que va A Venir Ahora Arriba Vaya Vaya Manera De Subieron Bueno Preparados Para La Matrix Allí Vamos Uff Amigo Lo que Viene Ahora ¿Qué Es Esto Algo De Misión Ha Salido ¿Verdad? Ey Mi Pip Boy Ahora Es Un Reloj ¿Qué Rayos? Es Solamente Un Reloj Uy Y Todo Este Rollo En Plan Filtro Sepia ¿Qué Día Más Bueno Hace ¿Verdad? Oye Deberías Ir Hablar Con Betty Te Te Esperando En El Parque Infantil Que Te Lo Pases Bien Diablos Muy Buenas Vaya ¿Qué Hay ¿Has Visto A Mi Padre? No No Cielo No Cielo No Cielo Amigo Claro Soy un Niño Un Niño Con cara De viejo Ok Ok Y ¿Qué Es Lo que Tenemos Que Hacer Creo Que Tenemos Que Hablar Con Esa Niña ¿Verdad? Niña Entre Comillas Betty Anda Alguien Nuevo Con Que Mal Royo Que Esta Betty Estaba Empezando A Aburrirme Ya verás Que Bien Nos Lo Pasamos Eh ¿Y Tú Quien Eres? Soy Betty Vivo Aquí En Tranquility Lane ¿Te Apetece Jugar A Un Juego? Tranquility Lane Un Juego Bueno Vale No Gracias No Me Gustan Los Juegos No Puedes Decir Que No Si Yo Quiero Jugar Tú Juegas Y Si Que Quiero Un Juego No Pienso Seguirte El Juego Digo Que Quiero Jugar Algo Es Muy Fácil Haz Llorar A Timmy News Bounty Te Ayudo Si No Lo Haces Me Parece Que No Te Mueves De Aquí Pues Ahí Está Betty Es La Que Manda Que Hacer Llorar A Timmy Pero Claro Si No Sigo O No Hago Lo Que Ella Me Dice No Podré Salir De Aquí Que Puedes Contarme De Timmy El Chico De Los Neus Va Un Chaval Tranquilo Parece Que Sus Padres Están Demasiado Encima De Entre Tú Y Yo Tiene Pinta De Ser Lo Que En Mis Tiempos Llamamos Un Día Más Bueno ¿Verdad? Que Puedes Contarme Del Barrio Es Un Buen Lugar Muy Bueno La Gente Es Muy Simpática Y Siempre Está Dispuesta A Echarte Una Mano Esta Es Una Simulación Bastante Con Vincente Así Bueno Eso Díselo A mi Dedo Gordo Del Pie Chico Me Duele Como El Demonio Ya Me Lo Había Golpeado Antes A Mi Me Parece Muy Real Si Bueno Eh Vayamos A hablar Con Jimmy A ver Hola Hola Soy Timmy ¿Quieres Jugar? Dice He oído Que tus Padres Se divorcian Por tu Culpa Rayos Betty Dice Que tengo Que hacerte Llorar Has visto A mi Padre Nada De esto Es Real No Es Más Que una Locura De Experimento Le Atinaremos O No Eres Un Bobo Mentiroso Bueno Pues Me lo Imaginaba Hola Esta Es La Mamá Buenos Días Que puedes Contarme De tu Hijo Dime Ah Es Buen Chaval George Y yo Estamos Muy Orgullosos De Él Me Da Igual Lo Que Diga Mabel No Creo Que La Escuela Militar Le Vaya A Hacer Ningún Bien Me Dan Ganas De Devolverle El Folleto Y Decirle Que se Lo Prometa Donde Le Quepa Bueno Adiós Cuídate Ok Vaya Locurón El que Está Ocurriendo Ahora Mismo Podemos Ingresar A Las Casas Si Todo Normal Demasiado Normal Es Esto Folleto De Escuela Militar Este Folleto Promociona La Academia De Entrenamiento Hoffman Con La Coletilla Convirtiendo A Los Delincuentes De Hoy En Los Líderes De Mañana Rayos Y Arriba Que Hay Pues Todo Correcto Puedo Dormir Son Las Tres De La Mañana Y La Gente Está Afuera Como Si Fueran Las Ocho Las Nueve De La Mañana Pero Que Es Esto Estos Tipos Son Vampiros Bueno Supongo Que Tenemos Que Ir A La Siguiente Casa Chicos Residencia Rockwell Roja Rockwell Este Se Parece A Nuestro Padre Has Visto A Mi Padre O Tal Vez Es Él Que Vía Más Bueno Que Puedes Contarme Del Barrio Bueno Adiós Hasta Luego Hasta Luego Ok Aquí No Hay Nada Interesante Janetta Rockwell Anciana Dieters Esta señora Sabe lo que pasa Aquí Por fin Alguien que sabe Lo que está Pasando Como se Sale De Aquí En realidad No estamos Aquí Ni estamos Hablando Es Todo Una Ficción Un Engaño Estamos Durmiendo Soñando El sueño Se ha Convertido En Una Pesadilla Tiene Que Acabar Ya Pero Nosotros No Mandamos Manda Él Y No Quiere Que Despertemos De quien Hablas Ahora Se Hace Llamar Betty Pero Sigue Siendo El Mismo Por Mucho Que Se Ponga Una Bonita Cara Por Dentro Sigue Siendo Maligno Brown El cabrón Se cree Dios Por Haber Contribuido A Crear Este Lugar Pero Sé Que Todavía Usa El Terminal Del Modo A Prueba De Fallos Lo Sé ¿Qué Modo A Prueba De Fallos De Qué En Demonios Hablas Está En La Casa Abandonada No Quiere Que Vayamos Allí Porque Teme Que Lo Encontremos Es El Único Terminal Que Conecta ¿Dónde Dijiste Que Estaba Déjame En Paz Estoy Ocupado Ok Así Que El Doctor Stone Stone O Stone O O Stone O O El Doctor Brown Es Esta Niña Es Betty Sino Que Está Haciéndose Pasar Pues Justamente Por eso Por una Niña Pero Es El Doctor Brown Y Este Doctor Brown Parece Que Quiere Atormentar A esta Pobre Gente Y Para eso Nos Está Usando Quiere Que Empecemos Por Ejemplo Haciendo Llorar A Timmy Y Yo No Quiero Hacer Llorar A Timmy Albóndiga Bueno Entonces La señora Esta Que parece Saber lo que Ocurre Aquí Nos Ha Dicho Que Vayamos A la Casa Abandonada Que En la Casa Abandonada Hay Un Modo A Prueba De Fallos Entonces O Le Seguimos El Juego Al Doctor Brown Que Esa Niña De Allí Que Se Llamas Betty O Intentamos Escapar De Este Lugar Yendo A La Casa Abandonada Yo Creo Que Voy A Intentar Es Que Digamos Que Si Optamos Por Seguirle La Corriente A Betty Las Cosas Se Van A Poner Muy Turbias De De Van A Ocurrir Una Serie De Hechos Muy Muy Oscuros O Con Un Humor Negro Se Podría Decir Claro Ahí Está El De Hacer Llorar A Timmy Saben Comenzando Por Decirle Que Él Era El Culpable De La Separación O El Divorcio De Sus Padres Así Que Bueno A Ver Veamos Que Es Lo Que Encontramos En Esta Casa Abandonada Encontrar A Papá Claro Que Si No Model Jardín Y Por Aquí Que Tenemos Una Cama Bueno Yo Creo Que La Cosa Va Estar En Estos Objetos Algo Recuerdo Ok Se Van Dando Cuenta De Que Va Esta Cosa Pues Eso Chicos Tenemos Que Encontrar Un Código Con Las Cosas Que Hay Aquí Está El Ladrillo El Nomo La Botella La Jarra Y El Radio Son Tres Cuatro Son Cinco Objetos Con Los Que Tenemos Que Jugar Hallar Básicamente Un Código Guiándonos De Que Pues Del Sonido Si Hacemos Digamos O Seguimos La Combinación Correcta Debería Escuchar De Un Sonido Como Este Y Si Lo Hacemos Mal Se Escucharía El Tat Entonces Este Es El Primero Segundo El Tercero Podría Ser El Nomo Si Cuarto La Botella No Es Radio Jarra Nomo Ladrillo No Va a tener que ser una de estas cosas Jarra Jarra Ladrillo Si Eh Botella No Radio Jarra Nomo Jarra Ladrillo Radio No Amigo Tiene que ser Nuevamente El Nomo Botella Ahora Si Tenemos La Combinación Ok Este Es El Modo A Prueba De Fallos Activar Activar Terminal De Mando Auxiliar Del Refugio 112 Acceder Al Programa Invasión China Acceder Al Control De Versión Anotación Del Doctor Brown Laguna Tucán Chalet De Slalom Tranquility Lane He He caído He caído Por fin En la cuenta De que La Simulación De La Laguna Tucán Ha Seguido Su Curso Estoy Cansado Del Sol Implacable Y Del Incesante Batir De Las Olas En La Orilla Ya No Me Produce Placer Observar A Simpson Murir Lentamente De Escorbuto Ni Escuchar Los Gritos De Nussbaum Mientras Es Devorado Por El Marrajo O Por Un Marrajo Estoy Lisa Y Llanamente Aburrido Es Hora De Reiniciar Otra Vez La Simulación Hace Siglos Que No Es Kio Ayer Dieters Resbaló En Las Heladas Escaleras Del Chalet Salió Volando Por Los Aires Y Acabó Empalada En La Reja De Hierro Forjado Fue Algo Espectacular Y Totalmente Fortuito Existe Algo Más Sublime Que El Rojo Carmesí Sobre La Nieve Recién Caída Casi Me Hizo Reconsiderar Un Cambio De Aires Pero No Fue Suficiente 23 Años Son Unas Vacaciones Bastante Largas En Los Alpes Suizos Anhelo Algo Más Doméstico Tranquility Lane Me Sorprendo A mí Mismo Encuentro Tranquility Lane Reconfortante Si bien Es Inconfundiblemente Americano Me Recuerda En Algo A Cronach La Ciudad De Mi Infancia Hay Una Bella Ironía En Estar En Esta Particular Simulación También Los Residentes Aquí Es Encuentran Aquí Se Encuentran Como En Casa A Salvo Cuando Juego Con Ellos Cuando Su Ilusión Residencial Se Rompe De Repente Es Muy Satisfactorio Creo Que Nos Quedaremos Todos En Tranquility Lane Durante Mucho Tiempo Mucho Mucho Tiempo Bueno Acceder Al Programa Invasión China O Acceder Al Control De Versión Mostrar Control De Versión Actual Mostrar Notas De Versiones Anteriores Versión Cápsula Cápsula 001 Anulación Manual Para Cápsulas Entradas Neurales Activadas Anular Acceso Dice Autentificación Doctor Brown Necesaria Para Permitir Actualizaciones En serio Tengo que darle A activar Invasión China Ok Pues Activemos Esto Iniciar Moda Prueba De Fallos Documentación Del Programa Anotación Del Doctor Brown Documentación Del Programa Doctor Brown Aquí tiene el código Revisado Para el programa De Adiestramiento Militar En el que Se ha Interesado No estoy Seguro De que Quiere Hacer Con Él E Insisto En que El Programa No fue Diseñado Para Utilizarse En Equipos Civiles Francamente No Espero Que Ningún Sistema Al Que Tenga Acceso Llega A Funcionar Siquiera Pero Si Puede Ejecutar Este Programa Con La Prueba De Fallos Desactivada Como Se ha Solicitado Sus Sujetos De Prueba Del Mundo Real Morirán Si Les Matan Durante La Simulación No Hace Falta Decir Que Oficialmente Rechace Su Petición General Constantine Chase Claro Es Como Una Matrix Mueren Aquí Mueren En El Mundo Real Anotación Del Doctor Brown Estos Son Días En Los Que Por Fin Contemplo La Posibilidad De Desenchufar Por Así Decirlo Y Poner Fin Definitivamente Tanto A Esta Simulación Como A Mi Vida Después De Todo Ese Es El Motivo Por El Que Pedí La Instalación Del Programa De Invasión Chino Del General Chase Al Desactivar Los Protocolos De Seguridad Me Asegurado De Que Cada Sujeto Del Refugio 112 Muera Físicamente Si Prueba De Fallos Al Menos Lo Hubiera Sido De No Ser Por Mi Error Sabía Cuando Se Puso En Marcha La Simulación Por Primera Vez Que La Seguridad Secundaria La Establecida Para Todo El Personal De Voltec Militar Impediría La Muerte De Mi Mundo Real En Caso De Una Ejecución A Prueba De Fallos O Impediría La Muerte De Mi Mundo Real Al Final Eliminaré Al Sujeto Y Me Salvaré Yo No Podría Ser De Otra Manera O Eso Pensé Es Cierto Que La Ejecución A Prueba De Fallos Asustaría A Todos Los Residentes De Tranquility Lane Y Provocaría Su Muerte Y Entonces Que Ocurriría Conmigo No Tengo Capacidad Para Desactivar Mi Seguridad Desde Dentro De La Simulación Y Cualquier Otro Avatar Que Pudiera Crear Estaría Controlado Por Las Rutinas De Inteligencia Artificial De La Simulación Y No Vivencias Pensamientos Y Cuestiones Humanas A Reales Que Tiene De Divertido Atormentar A Una Máquina Y Aún Así La Liberación De Los Sujetos Del Mundo Real Es Más De Lo Que Merecen Y Más De Lo Que Yo Podría Soportar Estarían Muertos Y Yo Me Quedaría Aquí En Tranquility Lane Solo Y Trágicamente Aburrido Para Toda La Eternidad No Se Me Ocurre Nada Más Inaceptable Pues Viejo Te Vas A Quedar Aquí Solo Por Toda La Eternidad Así Que Iniciar Modo A Prueba De Fallos Invasión China ¿Verdad? Ok Salir A Tranquility Lane Y He Aquí La Simulación China Oh Por Dios Van A Acabar Con Todos Los Residentes De Aquí Bueno Yo Creo Que Es Lo Que Debíamos Hacer ¿Verdad? ¿Por Que? Porque Toda Esta Gente Estaba Metida Dentro De Las Cápsulas Completamente Como Decirlo Conectadas A Estas Máquinas O O O Tenían La Cabeza Rapada Tal Vez Conectadas También Con Cables O O O O O O Las Personas Que Estaban En Esas Cápsulas Prácticamente Estaban Sufriendo Estaban Muriendo En Vida Así Que Bueno Con Esto Pues Ya Les Ponemos Fin A Su Sufrimiento Y El Doctor Stan 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 Ausley O Como La La Gente Morirá Y Yo Me Quedaré Aquí Atrapada Y Sola Lo Has Estropeado Todo Todo Si Bueno Ahora Soy Yo Quien Dirige El Cotarro Doctor Brown Se Acabó Ahora Cállate Y Responde A Mis Preguntas No No Se Acabará Hasta Que Yo Lo Diga Ya Se Acabó Viejo Acéptalo Yo 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 Solo Quiero Que Las Cosas Vuelvan A Ser Como Antes No Ya No Volverán Ser Como Antes He Venido Por Mi Padre Dime Donde Está Háblame Del Geek Háblame De Este Sitio Tranquility Lane Dime Quien Eres Quien Eres De Verdad Entonces Soy Libre Puedo Irme Que Nos Hable Del Geek Claro Tras Un Desastre Nuclear Pero Era Una Tecnología Inestable Y Aburrida Para Que Volver A Crear La Realidad De Antes Cuando Podríamos Crear La Que Quisiéramos Claro Este Doctor Está Hablando De Su Proyecto De Simulación En El Que Estamos Ahora Mismo Bien Que Nos Diga Sobre Nuestro Padre O Que Nos Diga Donde Está Nuestro Padre Ha Estado Aquí Desde El Principio Pero Eres Tan Corto Que No Te Has Dado Ni Cuenta Es El Perro Aquí Lo Dejado Sin Amigos Si 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 Ya Ya Pon fin A tu Rollo Doctor Brown Bueno Así Que Nuestro Padre Es El Perro Que Estaba Aquí Si Suena Un Poco Gracioso Dime Quien Eres Quien Eres De Verdad A ver Que Nos Cuente Un Poco Más Sobre El Stanislaus Madre Que Una Realidad Mucho Mejor Que Cualquier Otra Infinitamente Mejor Que El Keck Bueno Pues Ya está Mi padre Está Bien Me lo Puedo Llevar Si Seguro Que Está Bien Cuando Abandones El Simulacro No Tengo La Menor Duda De Que Estará Esperándote A mi Si Que No Me Espera Nadie Si Me Imagino Bueno Entonces Adiós Venga Tiramillas Tiramillas Y Este Es Nuestro Padre ¿Verdad? Gruñido Y Ahora ¿Qué Se Supone Que Tenemos Que Hacer Irnos A La Manción Abandonada A La Casa Abandonada Para Poder Rayos Se Han Cargado Prácticamente A Todos Ok Y ¿Dónde Está La Casa Abandonada? Bueno, a ver, casa abandonada ¿Dónde está la casa abandonada? Aquí No Uy, es que no debía haberme Ah, tengo que ingresar a esta puerta Ah, amigo, que fail La puerta estuvo aquí todo el tiempo Y yo buscando la casa abandonada ¿Ves lo que has hecho? Sí, 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 sí Ya acabo con las desgracias de esta gente, exacto Tienes justo lo que te mereces, Dr. Brown ¡Tú me lo has quitado! ¡Stanislaus Brown! ¡Y me has dejado sin nada! Así es, por toda la eternidad Yo no tengo a nadie con quien jugar Y así será, por toda la eternidad Bueno, salgamos aquí Bueno, pues, menuda Misión más interesante Más extraña Y por qué no un tanto divertida al final ¡Ey! Allí está nuestro padre Lo hemos salvado Eh, ¿cómo que qué estoy haciendo aquí? Obviamente vine a jugar Estaba buscándote, viejo Bueno, menos mal que aparecí para salvarte Eh, que no te gusta ser un perro Desde luego que sí Me siento estupendo Ah, desde luego que sí Se le gusta Y gracias al Dr. Brown Sé que al final El proyecto Tu pureza no está perdido ¿Y has aprendido? ¿No quieres tomarte un descanso Después de todo lo que has pasado? Eh, ¿qué has aprendido? Lo que suponía sobre Brown La tecnología que desarrolló Es inestable Incluso peligrosa Pero se puede adaptar Al proyecto pureza Claro, me lo imaginaba Tengo que volver a Rivet City A hablar con Madison Si encontramos un GEC Podremos poner en marcha El proyecto pureza Pues sí Eso mismo, chicos Intenta mejorar la estabilidad del GEC Junto con el proyecto pureza O con ayuda del proyecto pureza Te vuelves a Rivet City Y no puedes hablar en serio Sí Con lo que he aprendido Seguro que Madison conseguirá Lo que nosotros no pudimos hacer Tantos años Me gustaría que vinieras conmigo Me gustaría que estuvieras presente Cuando abramos las compuertas Pues vale Vayamos a Rivet City Ese es mi chico Rápido Ahora que sé lo que necesitamos Quiero volver al trabajo Lo antes posible Ok, ok Pues vamos He cambiado de idea No voy a ir contigo ahora Podemos hablar un minuto ¿Qué es exactamente el proyecto pureza? ¿Qué pasó con el proyecto pureza? ¿Cómo murió realmente mamá? Madre mía, cuántas preguntas Pero qué problema hay con el agua Ya, vamos Ten cuidado, hijo Bueno, entonces Él se va A Rivet City ¿Verdad? Nosotros Podemos seguirlo O hacer un viaje rápido Porque Sería interesante También ver Todo el recorrido Que él hace hasta Rivet City ¿No? Pero obviamente Nosotros No vamos a hacer eso Hey Hablando de recorrido Necesito cambiarme de ropa Sí, creo que eso era todo Bueno, bueno, bueno Mucho mejor Rayos Pero con qué prisa avanza ¿Verdad? Se supone que así nosotros Corremos también Bien Sí Me hubiera gustado correr Más rápido Pero Nah Entonces Lo que digo Es que Nuestro padre Va a ir A Rivet City No teletransportándose Si no Si no a pie Chicos Así es Y Como les he mencionado Pues Podríamos Hacer este recorrido Con él ¿Saben? Ver si aparece Algún monstruo Que lo ataque O algo por el estilo Pero Yo creo que Si hacemos el viaje rápido Llegaremos a Rivet City Y él aparecerá Justo también En ese lugar Claro Porque Hacer esto a pie Sería una locura Y de hecho Si Lo seguimos Incluso veríamos Cómo se mete por Bueno En el recorrido Que hicimos nosotros Para llegar a Rivet City Se metería por El metro Tal vez por las alcantarillas Así que Sí En ese sentido Podría resultar Esto muy divertido ¿Lo ven? Está ahora acabando Con un Mutascorpius Esperen ¿El Mutascorpius Puede acabar Con nuestro padre? Uy shit ¿Y este perro? Perro de carroñero Madre mía Hasta el carroñero Hasta el carroñero Viene también aquí Menuda fiesta La que se acaba de armar Chicos Corre Ahora se está yendo A los puños Pero madre mía Viejo Pero Que rudo que eres Rayos ¿Quién acabó tan rápido Con el Mutascorpius El carroñero? Porque nuestro padre Estaba yendo como Muy de guay Con los puños Y hablando de nuestro padre ¿A dónde se ha ido? Ah miren Ahora se está yendo De puños Con un Protector Pero que rayos Está Despertando toda su furia ¿Verdad? No sé qué hacer ¿Qué dicen? ¿Terminará muriendo ¿O no? Madre mía Esto Bueno La batalla está Está bastante pareja ¿Y a dónde se va? ¿Quién ganará? ¿Nuestro padre O el Protector? No tengo ni la menor idea ¿Quién ganará? Bueno 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 Vamos a esperar aquí Un rato La pelea está Muy entretenida ¿Qué ha dicho? Atención Bueno 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 Parece que va ganando Nuestro padre Así es La violencia No será tolerada La violencia No será tolerada Bueno Vamos a ayudar A nuestro padre Así es De tal padre De tal hijo Ahí está Miren Haciendo equipo Un hijo Con su padre Para acabar Con un Protector Qué momento Más hermoso Bueno Entonces Eso Dejemos que nuestro padre Vaya su rollo Hasta Rivet City ¿En serio? ¿Se va ahora Caminando tranquilamente? Eh Sí Un poco De ambas cosas Bueno Entonces Eso chicos Nos vamos A Rivet City Y Nuestro padre ¿Dónde está? Hmm ¿En serio han quitado Este puente? Bueno Hay un marcador ¿Qué es esto? Amigo ¿Nuestro padre Se ha quedado aquí? ¿Eso me están diciendo? ¿Pero qué rayos? Pero ¿En serio voy a tener que hacer Todo el recorrido Con él Hasta Rivet City? Es una broma ¿Verdad? ¿Están bromeando? Ah Creo que ya avanzó Un poco O sea Si yo espero No lo sé Siete horas Él Tendrá que haber Avanzado Algo más Me imagino Sí Ok Creo que ya está En Rivet City Amigo Ya se encuentra Dentro Ya se encuentra Dentro Nuestro padre Ok ¿Y cómo voy Con esto? Ah Esperen Ya que estamos aquí En Rivet City Pues Venderemos Lo que hemos conseguido ¿Qué tal? Harkness ¿Qué te cuentas? Miren Ahora tienen un rifle De fusil chino Eh No En serio Ah Bueno Hay que esperar aquí Algunas horas más Para que la tienda Abra O para que las tiendas Abran En serio Todavía Ahora sí Ahora sí Ok ¿Qué es lo que me interesa Ahora mismo? Bueno Es que Claro Lo que me interesa Únicamente Es la munición ¿Saben? ¿Y dónde está Escudo y metralla? Hola Escudo Ángeles Teily Aquí está Escudo Vienes a echar un vistazo A la tienda Si te gusta algo De esta mierda Pégame un grito Claro que sí A ver Tienes que matar algo Voy a venderte ¿Qué te puedo vender viejo? Ah Claro Esto Tienes mil chapas Ok Vendamos Esto Y esto 122 chapas Esto también Y en cuanto a las glándulas De mutascorpius Tengo Bueno Tengo también los cartones De cigarrillos Dinero de antes de la guerra 13 glándulas 295 chapas Bueno Y tengo 11 trozos de metal Para Walter Ok Y en cuanto a munición ¿Qué tienes? Ah Bueno Parece que no ha actualizado Su mercadería Gracias Hemos conseguido 500 chapitas Adiós Si necesitas más munición Ya sabes dónde estoy Sí, sí, sí Claro que sí Entonces chicos Me parece que En el siguiente Ah Amigo ¿Qué ha pasado? Esperen Rayos Se han Quitado todas Las armas De los slots Por ejemplo Aquí tenía El rifle de francotirador Efectivamente Todo se ha quitado Pistola láser Slot 2 Rifle de asalto 3 Rifle de caza Podría reparar Esto Con esto Genial Esto Al slot 4 Slot 5 Escopeta de combate No, 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 no Allí Slot 7 ¿Qué bien el slot 7? Ah Esto Y en el slot 8 Estaba El palo repelente Y en el slot 6 Vamos a colocar Esta granadita Ok Listo chicos Entonces Bueno Como decía Me parece que vamos a dejar Este video aquí En el siguiente Estaremos continuando Con la historia principal Parece que la cosa Va a estar todavía Más movida Y Podría No, no Voy a dejar esto aquí chicos Así es Luego Iré Al laboratorio Así que Bueno Espero que se hayan divertido Espero que hayan pasado Un gran momento Como siempre Un agradecimiento Muy especial A todos los gordianes Del canal Que tengan un grandioso día Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!